Gracias. 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 Antes de comenzar, queremos dar la bienvenida al ingeniero Saúl Colín Ortiz, director de inspección de vida silvestre de la Profepa. A continuación, damos inicio a la primera intervención de este día que presenta la maestra María Elena Lugo Garfias, investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos. Su presentación aborda la importancia que guarda el derecho humano al medioambiente sano, mismo que se encuentra relacionado a la conservación de la flora y la fauna. Tiene la palabra. Buenos días. En nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la doctora Julieta Morales, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos, agradezco a la señora diputada la amable invitación para estar hoy aquí platicando acerca de la relación de los derechos humanos con la conservación del jaguar. Nos importa mucho saber qué es el medioambiente, cómo está compuesto, el medioambiente como derecho humano y su fundamento, los principios y elementos del derecho humano al medioambiente sano, el derecho al medioambiente sano que incluye a la fauna, como la conocemos en el presente y cómo nuestros descendientes quisieran conocerla en el futuro, como las generaciones futuras deberían conocerla. El medioambiente, como el ambiente físico, natural y las transformaciones que llevan a cabo los hombres, ¿verdad?, está integrado por diferentes recursos, entre ellos la tierra, el agua, el aire, seres vivos, la fauna, la flora y los minerales. Estos dan lugar a la posibilidad de formas de energía. Este medioambiente se encuentra establecido en nuestro artículo cuarto constitucional y nos habla del derecho a un medioambiente sano, pero también lo encontramos en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este artículo 11 hace una ampliación sobre la consideración de este derecho cuando lo divide en dos apartados. Su epígrafe dice expresamente del derecho al medioambiente sano y nos dice que está dirigido a toda persona porque las personas tenemos derecho a vivir en un medioambiente sano y a contar con los servicios para lograrlo. Pero tiene un apartado muy importante, el segundo. Este nos habla de que los Estados partes promoverán la protección, la preservación y el mejoramiento del medioambiente. Así lo encontramos como un derecho individual cuando está dirigido a nosotros en el presente a las generaciones futuras, como lo conocemos hoy, ¿verdad? Pero también lo encontramos como una obligación para el Estado de conservarlo. En este sentido, esta obligación es mantener ese medioambiente presente y futuro y aquí observamos dos elementos importantes teóricos en torno a este medioambiente. Si es que lo vamos a dirigir hacia el individuo y entonces sea una consideración antropocentrista o bien desde el punto de vista del propio medioambiente y entonces lo sea ecocentrista. Como nos damos cuenta, de acuerdo a lo que está previsto en el artículo cuarto y en el artículo once referidos del Pacto Internacional, están ambas. Están ambas cuando se pide contar con este derecho, pero también proteger este medioambiente. Luego, entonces, no solamente se trata de un derecho individual dirigido a cada uno de nosotros, sino también grupal, colectivo, trasindividual, cuando estamos hablando de la fauna que hay que conservar para las generaciones futuras. Entonces, los principios de protección, preservación y mejoramiento son muy importantes en este caso. El principio de protección lo vemos en los precedentes regionales americanos y al nacional cuando su afectación implica una responsabilidad, una exigibilidad como violación a un derecho humano y es posible la denuncia cuando se trata de un delito. Así, el medioambiente es sujeto de protección. El sujeto, el propio medioambiente lo es el sujeto. Ahora, cuando se trata de la persona, esta como individuo, grupo o colectivo, también lo es y en este caso trasladamos el medioambiente a ser el objeto de protección. A final de cuentas, observamos, como decía, ambas teorías. Otro de los principios, el de preservación, cuando se responsabiliza a quien lo dañe en el presente o en el futuro, aquí el medioambiente es sujeto de protección. El de preservación y mejoramiento para generaciones presentes y futuras, así como su enriquecimiento. Quizá está en este momento como lo conocemos, pero podemos mejorarlo y podemos enriquecerlo. Ahí observamos a la persona como sujeto y el medioambiente como objeto, sin embargo, el medioambiente mismo al ser mejorado puede ser sujeto también. El de protección y preservación como condición de otro derecho, observamos a la persona como sujeto y el medioambiente como objeto. Luego, entonces, desde la óptica de los derechos humanos, antropocéntrica, si en el medioambiente hay seres vivos, la fauna, como el jaguar, que es el tema de interés, es como también participa, es como las generaciones presentes lo conocemos, el jaguar debe protegerse, preservarse y mejorarse para que las generaciones futuras lo conozcan y lo disfruten. Y si lo vemos desde la óptica del medioambiente, es decir, la ecocéntrica, si el jaguar es parte del ámbito biofísico, las transformaciones artificiales del hombre no deben dañarlo. Debe protegerse y preservarse, debe mejorarse su hábitat. Hay medios de exigencia para el cumplimiento de los derechos como los acabamos de enunciar y en este caso contamos con los jurisdiccionales, quizá un juicio de amparo, una denuncia de hechos en caso de delito, las acciones colectivas, modificación reciente al artículo 17 constitucional y por supuesto los administrativos, una queja ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos o bien una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Fue exprés, quedo a sus órdenes para las dudas. Gracias. Muchas gracias a la maestra Marilena Lugo Garfias. Asimismo, concedemos el uso de la voz al licenciado Alejandro Carvajal González, director general de la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales de la Procuraduría General de la República. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Saludo fraternalmente a la diputada Graciela Saldaña Faire. Amiga, nos volvemos a encontrar en estos avatares, en una lucha más y por supuesto cuente con nosotros. Por supuesto, agradezco a todas y a todos los panelistas, a las ONGs que nos acompañan el día de hoy y quiero iniciar con una premisa en donde esta gran cadena de actuar de las instituciones públicas, la Procuraduría General de la República tendría que ser la única, la última y la única que no debería de intervenir. y permítanme compartirles la razón de mi reflexión. La Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Leyes Especiales tendría que intervenir para aquellos casos en donde ya se hubiese matado a los especímenes, a los ejemplares, a los jaguares. y evidentemente eso es lo que queremos evitar. Esa es la razón por la cual nos encontramos esta mañana aquí en donde la Procuraduría General de la República apela y además se suma y tengo la instrucción clara y específica por parte de la Procuraduría General de la República que nos sumemos a todos los programas de prevención. Tendríamos que estar apelando a la prevención pero no por ello implica que estemos eludiendo nuestra responsabilidad en ningún por ningún motivo sino todo lo contrario venimos a refrendar nuestro compromiso con este tipo de temas a aportar la experiencia que se tiene ya en todos estos años y por supuesto a aceptar las críticas y propuestas que haya al respecto. Hubo un punto de acuerdo en el cual se planteaba precisamente que la Procuraduría General de la República debería de fortalecer la capacitación en la cual permítanme decirles que si estamos trabajando de manera muy intensa porque nos establece en donde debemos de fortalecer toda esta cadena de custodia en donde los indicios que marcan la comisión de un ilícito de esta magnitud no se tiene bien definida. y déjenme comentarles que si es así de hecho hoy día todos los ministerios públicos federales están capacitándose justamente en este nuevo sistema de justicia penal específicamente en la cadena de custodia para efecto de poder tipificar el tipo penal esto es tenemos normatividad eficiente tenemos normatividad que hoy en día podemos aplicar un tipo penal que establece una penalidad de uno a nueve años incluso por ahí he escuchado en algunas con algunas organizaciones sociales el plantear el que se incremente la penalidad pero también déjenme decirles que no es la solución la el incrementar la penalidad en los delitos y esto lo refiere incluso trabajos sociológicos no lo establecemos nosotros de manera específica hemos podido observar a lo largo y ancho del país que el hecho de incrementar penalidades no nos asegura que no se cometan que no haya la comisión de ilícitos lo que necesitamos trabajar es en los temas de prevención esa es la clave necesitamos fortalecer la difusión de la importancia del jaguar para los ecosistemas para su hábitat natural necesitamos fortalecer la información a las comunidades en donde les están matando por diversas circunstancias desde la más principal la más importante la ignorancia la falta de conocimiento del tratamiento a este tipo de especies por el conflicto precisamente ya se refería el tema del ganado porque matan el ganado pero hoy en día ya existen programas ya existe el seguro del ganado en donde también nosotros estamos trabajando para que las periciales puedan determinar de manera objetiva los peritajes y se pueda garantizar el cubrir ese costo del seguro necesitamos fortalecer que las comunidades se conviertan en promotores ecoturísticos existe por ahí ya hay un programa en donde las comunidades se encargan de hacer recorridos en el hábitat del jaguar para que lo puedan ver en su hábitat natural todavía como existe necesitamos fortalecer esa parte por eso nosotros créanme que estamos de manera muy 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 interesado muy interesados en fortalecer ese tipo de programas pudimos observar que tendríamos la disminución de denuncias sobre cacería comercialización y captura de ejemplares en este sentido si le apelamos a la prevención el aumento del número de grupos de participación social bajo varios esquemas comités de vigilancia ambiental participativa redes comunitarias para la conservación y promotores ambientales enfocados a la conservación y preservación del jaguar tenemos un número de reuniones de intercambios de experiencias talleres comentarios con grupos de participación social interesados en la conservación de la especie y su hábitat aumento en el número de actores y programas enfocados a acciones de identificación y restauración del hábitat número de hectáreas restauradas de suelo que contribuyen al aumento de la extensión del hábitat del jaguar el incremento en el número de hectáreas de hábitat disponible para la conservación del jaguar y sus presas aumento en la abundancia de presas potenciales del jaguar disminución de pérdida de jaguares por conflicto entre ganaderos y el jaguar disminución de pérdida incremento perdón en programas de producción pecuaria bajo asesoría técnica en áreas prioritarias el número de investigaciones científicas enfocadas al monitoreo biológico y ecológico de las especies el aumento del número de áreas prioritarias donde se desarrolle trabajos de conservación e investigación del jaguar el aumento de difusión y divulgación en medios electrónicos impresos de formación disponibles con énfasis en la región de distribución natural del jaguar incremento de la participación en foros de divulgación sobre las especies y los esfuerzos de conservación si fortalecemos estos programas podríamos conseguir el objetivo que es justamente sensibilizar a la ciudadanía nosotros como procuraduría tenemos las instancias debidamente habilitadas por regiones las delegaciones regionales para que se presenten las denuncias ya sea de manera anónima ya sea de manera escrita o de manera también hoy en día una parte importantísima que nos está ayudando son las redes sociales así es que todo este trabajo la procuraduría general de la de la república venimos a sumarnos a fortalecer lo que podamos y sobre todo y de manera muy clara apoyar a todos estos esfuerzos estoy a sus órdenes muchas gracias aplausos 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 muchas gracias al licenciado alejandro carvajal gonzález seguimos con la interlocución del ingeniero saúl colín ortiz director de inspección de vida silvestre de la profepa muy buenos días antes que nada quiero agradecer la invitación que hacen la procuraduría federal de profesión del ambiente a este foro soy el ingeniero saúl colín ortiz como ya lo mencionaron en representación del ingeniero juez gonzález moreno él es el director general de inspección y vigilancia de vida silvestre recursos marinos y ecosistemas costeros de la profepa vamos a presentar desde aquí la estrategia para la conservación del jaguar por parte de la de la procuraduría conocemos muy bien la especie y hay especialistas en este foro que nos hablarán de ella y también conocemos muy bien su problemática vamos a hablar de las acciones que lleva a cabo la procuraduría federal de protección del ambiente para su protección y conservación una de estas acciones son los operativos especiales para la protección del jaguar a partir del año dos mil tres la profepa implementa un operativo donde participan todos los estados todas las delegaciones de la profepa donde se distribuye esta especie se dedica una una semana completa para atender la problemática relacionada con el jaguar se tienen muy buenos resultados las acciones están dirigidas únicamente a esta especie se llevan a cabo acciones de vigilancia e inspección en áreas naturales protegidas en las zonas principales de distribución inspecciones en confinamiento filtros filtros de filtros de revisión al transporte de ejemplares de fauna silvestre se tiene la comunicación y la coadyuvancia con los comités de vigilancia ambiental participativa con quienes se llevan a cabo recorridos de vigilancia en esta en este operativo y la verdad se tienen bastante buenos resultados con esta estrategia dedicada de operativos dedicados únicamente al jaguar y como sabemos es una especie paraguas que si lo protegemos estamos protegiendo a muchas especies principalmente la cacería la cacería porque estamos acabando con sus presas y este operativo está dirigido precisamente a combatir cacería de jaguar pero también de las presas del jaguar con las que se alimenta otra otra de las acciones que lleva a cabo la procuraduría son los operativos nacionales contra el tráfico ilegal de vida silvestre y en estos operativos participa de todas las delegaciones las 32 delegaciones se llevan a cabo acciones de inspección y vigilancia contra el tráfico ilegal de fauna silvestre que incluye por supuesto el jaguar se llevan a cabo por ejemplo inspecciones en centros de acopio en sitios de comercialización es decir en toda la cadena del tráfico ilegal desde su extracción transporte acopio y comercialización en toda la república mexicana al mismo tiempo participando las 32 delegaciones de la procuraduría asimismo se llevan a cabo cotidianamente inspecciones en centros de confinamiento donde ya están las especies en confinamiento como los zoológicos los criaderos las comercializadoras los circos vigilancia permanente en áreas naturales protegidas y las zonas de distribución del jaguar otra parte importante es la atención de las denuncias ciudadanas mediante inspección y vigilancia y la atención al conflicto ganado jaguar y bueno como como atendemos los casos los casos que que seguramente platicarán aquí mi buen eric zaracho que ya me comentó que va a hablar de todos estos casos que se denuncian principalmente por redes sociales ahora nos enteramos de los casos de depredación del jaguar mediante las denuncias ciudadanas pero ahora un elemento importante pues son las redes sociales principalmente el facebook donde la gente pues publica publica este actos ilícitos en contra del jaguar verdad la procuraduría lleva a cabo investigación de estos hechos principalmente a través de la recepción o del conocimiento de la denuncia ciudadana se procede a iniciar la investigación de los hechos mediante las fuentes abiertas principalmente en internet si mediante la coadyuvancia con la policía federal principalmente la división de cibernética ellos nos apoyan en dar seguimiento a a toda la información que existe en las redes sociales en internet con el objetivo de poder conocer la identidad y principalmente el domicilio de los infractores porque en el internet en las redes sociales no existe información solamente está una fotografía pero para poder llevar a cabo una acción contundente se requiere pues conocer quién es y en qué lugar se tienen que llevar a cabo las acciones es para esto que nos apoyamos de la policía federal y ellos nos en muchos de los casos se logra dar con el domicilio y posteriormente se llevan a cabo las visitas de inspección o en su caso ya mediante una coadyuvancia con la PGR un cateo cuando se llevan a cabo las visitas de inspección se puede poner a disposición del ministerio público o posteriormente la denuncia penal y otra parte importante es que la profepa coadyuva en el proceso de investigación que lleva la PGR del acto ilícito o delictivo mediante la aportación de los peritos ambientales que van a ser parte importante en la coadyuvancia con el ministerio público que lleva a cabo la investigación otra parte importante para la protección del jaguar son los comités de vigilancia ambiental participativa la profepa tiene instalados actualmente en toda la zona de distribución de la especie 116 comités de vigilancia ambiental participativa para la protección del jaguar esto es en 16 estados y están compuestos por 1630 vigilantes estos vigilantes llevan a cabo principalmente su principal función es detectar actos ilícitos y reportarlos de manera inmediata a la procuraduría es decir son los ojos de la profepa en las zonas donde se distribuye el jaguar y de esa manera de forma inmediata nos podemos dar cuenta de los ilícitos que se llevan a cabo de otra manera pues a lo mejor sería un poquito más tardado verdad pero se tiene una una coadyuvancia muy estrecha entre la profepa y estos grupos que la verdad ha funcionado muy bien y que se integran también con la participación de la de la CONAM de la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas quienes bueno la CONAM aporta recursos económicos para su capacitación pero también para su equipamiento se les otorga a estos comités equipo como gps como cámaras fotográficas como cámaras de fototrampeo también para la observación de la especie y también reportan avistamientos de la especie con lo cual se hace monitoreo también y estos estos comités de vigilancia son apoyados mediante el programa de empleo temporal en este año se han apoyado 56 comités con este programa 975 vigilantes y un monto de aproximadamente 4 millones de pesos que se han asignado de 2013 a 2015 a la fecha se han asegurado 57 ejemplares de jaguar mediante acciones de inspección y vigilancia en el caso del problema del conflicto ganado jaguar los comités de vigilancia de los cuales hablaba un momento tienen una función muy importante porque avisan de manera inmediata a la profepa cuando se cuando sucede un ataque de algún felino a su ganado la profepa al ser un problema de especies que se tornan perjudiciales entonces procedemos a dar aviso a la semarnat autoridad que tiene las atribuciones de llevar a cabo el control de los ejemplares que se tornan perjudiciales a la vez damos aviso damos vista al fondo de aseguramiento ganadero para que se atienda este el asunto de manera inmediata a la vez la semarnat pues tiene la función de acercarse al lugar a la comunidad donde sucedieron los hechos y dar asesoría para evitar este tipo de de hechos asesorar en el manejo de los atos y y cómo resguardarlos de tal manera que se eviten los ataques de jaguar por mi parte es todo muchas gracias gracias al ingeniero Saúl Colín Ortiz toca el turno al médico veterinario zootecnista Francisco Remolina Suárez investigador de Yumbalam Francisco Remolina Suárez es médico veterinario zootecnista por la facultad de medicina veterinaria y de zootecnia de la UNAM tiene doctorado en ciencias de biosistemática ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas orientación ecología y manejo de recursos costeros y marinos es coordinador técnico de la asociación civil Yumbalam AC de 1994 al 2000 y presidente de la red de organizaciones del sureste para el desarrollo sustentable AC Doctor Francisco Remolina tiene la palabra Gracias buenos días a todos no soy doctor todavía soy estudiante de doctorado entonces es importante en estas lides ¿me podrían poner preparar el video por favor? Bueno buenos días a todas y todos les agradezco mucho estar aquí escuchándonos y compartiendo y espero que opinando sobre el asunto gracias Graciela por la invitación por estar en esta guerra aunque en otra trinchera pero sé que sigues ahí para los que no saben la Graciela la diputada Graciela es bióloga primero antes que diputada yo les voy a hacer una trampa feroz ¿alguien quiere ir a la mano? o pide café ah bueno no yo no sirvo el café creo que hay problemas técnicos yo les voy a hacer una trampa y si me pueden poner el video por favor les voy a a presentar un punto de acuerdo antes de que ustedes hayan escuchado nada por nuestra parte del grupo de expertos si pueden iniciarlo por favor el video no ¿qué hago? ¿pongo la máquina de Rodrigo allá o qué hacemos? ¿qué pasa? ¿eh? sí Rodrigo por favor si nos prestas tu máquina de una vez les voy comentando entonces mientras se resuelve este problema técnico el grupo de expertos es un un grupo de de gente que hemos estado trabajando en diferentes aspectos de la cuestión del jaguar no hay varios comunicólogos hay gente que se dedica a las leyes hay gente que se dedica a la parte social de la interacción del hombre con el jaguar hay algunos que somos veterinarios y que estamos trabajando con vida silvestre en la parte veterinaria y de manejo hay biólogos que también están trabajando en la parte de manejo y en la parte casi veterinaria y todo 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 este grupo nos unimos hace casi 11 años en San San Francisco allá en Nayarit y decidimos presentarle a a la Semarnat la idea de trabajar en conjunto y lo que les voy a presentar después de esta de este punto de acuerdo es lo que lo que hemos venido haciendo principalmente con la Semarnat y con sus diferentes instancias he de mencionarles que el biólogo Rodrigo Núñez doctor honoris causa en el jaguar esto es el representante del grupo de expertos a nivel nacional estamos trabajando en 6 regiones a nivel nacional es decir en toda la zona de distribución del jaguar y somos diferentes personas y somos diferentes grupos trabajando en todo el país abrimos damos vuelo al al video por favor este es un punto de acuerdo que va más allá que una cuestión de legislación es un punto de acuerdo entre ustedes consigo mismos y espero que con el jaguar no se oye nada y es importantísimo si lo volvemos a empezar por favor esas luces esas luces otras se podrían apagar no esto o ponerles unas sábanas encima o algo para que podamos ver porque si no esto solamente ustedes esto pueden disfrutar de su trabajo y todos los demás que estamos aquí no lo vamos a poder hacer entonces si les agradecer y diría si se pueden apagar aunque sea un aumento esto para mí esta parte es la parte más importante de mi presentación y creo que de muchos de los que estamos aquí la otra se podría quisiera que tu huella el dueño de aquella luz cuando empezamos a caminar en cuatro patas en este hermoso planeta tierra con los queridos cruz el pago quitando el jabalí y el venado descubrimos que había que hacerlo suavemente para no mostrar nuestra huella vecino humano todavía no te puedo decir querido humano ya que hasta ahora no nos hemos entendido quisiera que tu huella no se vea ni se escuche para descubrir que podemos caminar juntos en este hermoso planeta tierra con nuestros queridos tuyos también cruz el pago quitando el jabalí y yuk el venado recuerda dentro de ti que cuando pudiste bajar de la ceiba y caminar erguido fueste bienvenido por todos los demás que ya aquí en la tierra habitábamos tenías miedo y encendías tu fuego para avisarnos que ahí estaba tu familia te aceptamos cuando un ajpú que yxbalanqué llegaban dispuestos a sorprenderlos oyeron las voces de los animales que decían despierten árboles despierten despierten hierbas en el momento en que vieron venir a los muchachos los animales salieron corriendo para huir del castigo pero los muchachos los vieron y se escondieron en un lugar para atraparlos cuando pasaran pasaron primero el puma y el jaguar y los hermanos no pudieron darles alcance pasaron enseguida el venado y el conejo y van tan rápido que solo pudieron arrancarles la cola ya había cielo y tierra pero estaba turbia la luz del sol y de la luna sin embargo había un ser orgulloso de sí mismo Bukov Kakish siete guacamaya le llamaba se había ensorbecido por las riquezas y los poderes que poseía yo seré grande sobre los seres creados grande es mi esplendor porque de plata son mis ojos resplandecientes como piedras preciosas como esmeraldas mis dientes y mi nariz brillan y la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono fue castigado porque nadie debe enorgullecerse de su poder y de su riqueza también fueron castigados sus hijos Cabracán que jugaba en la pelota con los grandes montes y Zipacna que podía hacer las montañas en una noche pero ambos eran orgullosos y se decían creadores de la tierra me capacita dentro de ti hace muchas lunas cuando prendías el fuego era para avisarnos de la presencia de tu familia ahora cuando tú enciendes el fuego en la selva solo podemos rugir avisándote que ahí están nuestras familias la de Kutz Kitán y Yuk pero lastimeramente el crujir de papel verde no te deja oírnos ni escucharnos recuerda ahora cada día como lo hacían tus ancestros querido humano que la tierra no es tuya es de todas y todos nosotros y que para seguir caminando aún tú y dejando huella pero esta huella debe ser suave imperceptible para lograr que todos nosotros los pobladores de este hermoso planeta tierra sigamos dejando rastro y que este no se vea debemos permitirnos vivir con nuestras familias cada uno en su hogar nuestro hogar en que al principio junto con nuestros queridos espero que ahora si también tus queridos Kutz Kitán y Yuk te aceptamos cuando lograste erguirte solo hay que aceptarnos nosotros si lo aceptamos y tú lo aceptas atraparon en la invasión al más peligroso de todos era un caguar tan enorme que no bueno esperemos que no seamos tan orgullosos como el señor siete guacamayá y pensemos en que hay otros seres que tienen igual derecho como lo decía la doctora Lugo de vivir también aquí en este planeta ahora si la presentación va a ser muy breve creo que lo más importante ya pasó espero que en su corazón haya quedado y si me ponen la presentación perdón por tantos problemas técnicos pero vamos a ver vamos a ver Bueno, ese pedacito que vieron del video hasta el final, tuvimos que hacer una captura de un jaguar que en Playa del Carmen, a ocho minutos del centro de Playa del Carmen en Quintana Roo, estaba comiendo perros en una invasión que existe ahí, y el señor este estaba un poco medio tomado y nos hizo el favor de hacer esa canción, que es maravillosa, pero lleva como tres o cuatro minutos, entonces prefiero, si alguien la quiere después les puedo pasar el video sin ningún problema, porque era justamente cuando bajábamos de haber capturado al jaguar, este señor estaba ahí echándose una rola con sus cuates y unas chelas, y cantando al jaguar. ¿Estará la presentación? Sí, lo que pasa es que como todos son, mi presentación es muy corta, pero necesito el apoyo de la parte visual. Es la misma que estaba ya cuando, antes de que yo empezara. Ah, ya, ok. Entonces, en esta presentación voy a darles los avances que tenemos el grupo de expertos. Les vuelvo a decir, es a nivel nacional, somos un montón de gente, y cada uno actuó en su región, y todos actuamos coordinadamente, y hemos estado trabajando varios años con la Semarnat y con sus diferentes estancias, que es lo que voy a presentar, y los retos que tenemos a nivel nacional, que es muy importante que sepamos que no partimos de cero. Tenemos muchísimo trabajo. Todos ustedes, aún los que no están en campo, los legisladores, y muchos que están fuera del campo, están haciendo grandes trabajos que nos permiten a nosotros en el campo tener un poco más de alcance. Siguiente, por favor. Estas son las tres situaciones más importantes en contra del jaguar. La más importante es la pérdida y la fragmentación del hábitat, tanto por infraestructura como por incendios. Esto, al transformarse todo el ecosistema, hay una gran pérdida de poblaciones y del hábitat de los jaguares, y entonces, tanto las presas se van perdiendo, como los jaguares tienen menos posibilidades de vida y menos refugio. Otra de las situaciones es la ganadería extensiva, que en muchos casos favorece la depresión del ganado por los felinos silvestres. Y esto nos da una pérdida de individuos de jaguar, matados por los dueños afectados por el jaguar, que mató a sus borregos o mató a su ganado. Y el tercero es la cacería dirigida o deportiva, que antes era mucho más importante, estaría en una situación diferente, porque antes se conservaban más los ecosistemas, cuando no había este progreso hacia la selva, como se inició en los años sesentas, y que es lo que provoca la pérdida de muchos del hábitat. En ese momento hay más de... bueno, le dejo a Rodrigo todos los datos técnicos mejor. Siguiente, por favor. Entonces, con la CONAM hemos trabajado, con la Dirección General de Vida Silvestre, estamos trabajando para la designación de refugios del jaguar y su hábitat, la designación de hábitat críticos para las poblaciones del jaguar, y el apoyo de UMAS en sitios prioritarios. Es importante la cuestión de refugios del jaguar, porque el refugio es una estrategia administrativa que es solamente un acuerdo secretarial, en el cual el mismo secretario puede decir que toda esta parte del país es un refugio para el jaguar, y entonces hay muchas de las normas establecidas que tienen un alcance mayor si está nombrado como refugio el sitio. Los hábitat críticos para las poblaciones del jaguar, ahí hay un poco un vacío en el cual no se menciona claramente cuál es el mecanismo para establecer los hábitat críticos para las poblaciones, y hay un apoyo importante de la Dirección General de Vida Silvestre para apoyar UMAS, Unidades de Manejo de Vida Silvestre, en sitios prioritarios. Y por otro lado, hemos logrado una atención bastante expedita de las autorizaciones para dar la atención al conflicto de depredación del jaguar contra animales domésticos y de acuerdo al protocolo oficial, tanto el que se estableció en el pase como el que se estableció con la Dirección General de Vida Silvestre. Por la parte del trabajo que hemos hecho con la CONAM, es sobre todo la implementación del pase del jaguar mediante proyectos PROSER a nivel nacional, y los retos más importantes para los siguientes años es la atención de los conflictos humanos jaguar con grupos comunitarios, y seguir con la implementación del seguro ganadero ante la depredación por carnívoros silvestres. Aquí habría que hacer algunos ajustes porque el seguro ganadero es justamente ganadero y entonces lo que protege es principalmente el pie de cría, no los otros animales de lato que al ser matados no son susceptibles de ser resarcido el pago al ganadero. También estamos viendo con la Dirección General de Vida Silvestre que hay una cuestión conjunta en la cual no solamente el pago lo hace la Asociación Nacional Ganadera, sino en un trabajo conjunto con la Dirección General de Vida Silvestre y con la CONAM. También parte del trabajo que estamos haciendo, había tratado de poner algunos ejemplos, pero creo que hay tantísimos que mejor prefiero que los compañeros que van a continuar sean los que presenten sus casos. Se están haciendo estudios técnicos justificativos para la declaración de las áreas naturales protegidas y corredores biológicos en hábitats críticos para el jaguar. Ya hay madejas completas establecidas, por ejemplo, para la zona de Oaxaca, Chiapas y para la zona de la península de Yucatán en cuanto a corredores biológicos, que son sitios que no son áreas protegidas, pero que conectan a las áreas protegidas. Y también se está haciendo ya por varios años un censo a nivel nacional financiado por la CONAB, en el cual conocemos la movilidad y la conectividad de los diferentes individuos del jaguar, que he complementado con un proyecto que después voy a mencionar que es vinculado a la CONAVIO. Perdón que no les diga, es que tengo aquí la presentación. Entonces, si pueden cambiar la imagen. Ahí en la CONAVIO estoy en el punto final. Entonces, al conocer la movilidad y conectividad de los jaguares, podemos establecer propuestas de solución a esas situaciones. Siguiente que dice arriba. Siguiente. Siguiente porque ya la toqué en el anterior. Con CONAVOR, sí. Con CONAVOR estamos promoviendo el pago de servicios ambientales por biodiversidad y creemos que sería muy importante que este capítulo de biodiversidad, cuando son zonas en las regiones en que hay hábitat para el jaguar, solo se mantengan los pagos cuando se demuestre la permanencia continua del jaguar en la zona. Muchas veces está el ecosistema aparentemente sano, pero hay algunas especies que están siendo depredadas o envenenadas, como se menciona en Sonora. Y creo que es una cuestión que CONAVOR debería de tomar en cuenta para que se dé el pago de servicios ambientales solamente cuando se mantengan las poblaciones del jaguar. Y en la otra parte, en la restauración forestal y la conversión productiva, se pretendería que se hicieran adecuaciones zootécnicas. El conflicto del humano con el jaguar principalmente es por una inadecuada infraestructura zootécnica. Si la infraestructura está bien hecha y además más productiva, por ejemplo con pasto de corte, con cercos eléctricos, con mallas que controlen a los animales, es muy difícil que los jaguares causen daño. O los pumas, o los ocelotes, o los margayes. Siguiente, por favor, que es la parte de CONAVIO. Con la CONAVIO se está trabajando para que en los corredores biológicos ya establecidos se logren las metas de conectividad para el jaguar y para otras especies. Por supuesto, no es solamente un trabajo para el jaguar el mantener estos conectores. y se está haciendo un trabajo conjunto en el cual en todo el país tenemos fotografiados a un montón de jaguares que posan para nuestras fotos y que sabemos cuáles son porque las manchas son un poco diferentes en cada uno y entonces podemos tener un catálogo de todos los jaguares que hay a nivel nacional y después saber si algunos de ellos migran entre uno de los sitios censados y otro de los sitios. Allá en Quintana Roo tenemos tres sitios en los cuales se ha hecho el censo que tenemos un jaguar que se pasea entre los tres sitios entre Yumbadame, El Edén y El Zapotal. La siguiente. Esta es una cuestión importante. Como les mencionaba, una de las situaciones más graves para el jaguar es el establecimiento de infraestructura, sobre todo una infraestructura que cruza y que hace cortes entre el hábitat del jaguar y pensamos que ahí debe de haber dos soluciones. Una, que para nosotros es la más importante, que debe de haber sitios en los cuales no hay manera de que ninguna infraestructura así sea una situación mandada por el Senado de la República esto debiera de ser contemplada para desarrollarse. El caso este del jaguar de playa es un caso muy llamativo porque en 2013 ese jaguar se fotografió en lo que ahora es el trazo de la carretera Tintal-Playa del Carmen. Es decir, ya está la carretera y el jaguar se tuvo que ir a vivir a otro lado y en ese otro lado es donde estuvo comiendo perros y al final comió como 42 perros y estuvo como 4 meses atacando perros y la gente estaba muy alterada porque se llevaba a los perros de abajo de la hamaca. Entonces son cosas que nosotros mismos estamos provocando por infraestructura que no se debía de haber hecho en ese sitio. Eso es un corredor biológico que viene desde Yumbadama hasta Siyacán y que no debiera de ser tocado, aún con pasos de fauna. Debería de haber sido un trazo diferente porque además es una carretera por desgracia que ni se necesitaba. Se proyectó para hacer la salida de turistas de Playa del Carmen hacia Holbox cuando Holbox era el sitio de salida a Tiburón Ballena. Ahora toda la salida de Tiburón Ballena se hace en Cancún y nadie más va a Cancún a Tiburón Ballena. Van por otras vías y se quedan en Holbox, pero son cuestiones que tenemos que pensar y que pensar más allá de nuestros propios intereses. Hay una lámina que me parece que no está ahí, la siguiente, que es justamente la de la Profepa. Con Profepa tenemos un trabajo muy sólido a través de los comités de vigilancia participativa porque trabajamos en conjunto con los comités y con Profepa. Entonces, Profepa obtiene información para las denuncias de la situación de los jaguares o de su hábitat por medio de esta alianza y entonces ellos pueden actuar. Hay una situación importante que no se ha hecho. Está establecido en la ley que cualquier espacio, cualquier terreno que se incendie debe de permanecer por 20 años en veda de cambio de uso de suelo. Eso no se está realizando y eso está provocando que en muchas de las comunidades que ahora tienen la potestad para vender sus terrenos, los vendan y si no se los dejan vender, primero los queman para después venderlos y eso está provocando una pérdida de hábitat muy importante en todo el sureste de México. Bueno, yo soy... Gracias por su atención. Esto, cualquier cosa, cualquier reclamación soy pacorremolina.com y les agradezco mucho. Una cuestión muy importante es la situación que tenemos con las decisiones de establecimiento de ganadería y como yo no soy el experto, pero le voy a pasar un momentito el micrófono a Ivonne. Gracias Paco, tampoco soy experta, pero pertenezco al grupo de expertos y estamos impulsando una propuesta, precisamente no sé si me la pueden poner por allá, la presentación. Precisamente con base a lo que decían de las interacciones que representa, ya mencionaron, Paco mencionó sobre Zagarpa, la cuestión del ganado extensivo y que si hubiera una infraestructura bien hecha, realmente tendríamos menos problemas de conflicto entre los ataques de depredación hacia el ganado. Entonces, estamos impulsando la Comisión Intersectorial para la Producción Ganadera Sustentable y el Cuidado del Medio Ambiente. Hay muchos programas de Zagarpa, la que sigue por favor, hay muchos programas de Zagarpa que, bueno, deben de ser sustentables, pero sustentables no significa solamente sustentables de seguir produciendo ganado en cierto plazo, sino realmente que sean sustentables con el medio ambiente. Ellos no, o sea, no se ponen a ver, digamos, todo el ecosistema y qué pasa con los venados que están en el área, qué pasa con los jaguares que están en el área. Entonces, realmente no estamos logrando lo que debería ser sustentable. La verdad, no alcanzo a ver bien los números que puse por ahí porque estoy medio ciega, pero son cerca de más o menos los datos que les puedo decir de la ganadería para que consideramos sustentable. Bueno, cerca del 45% del territorio de México, la cifra varía mucho, hay algunas otras peores, sí, pero se considera que tiene ya un grado de degradación, o sea, un problema de degradación de la tierra. Entonces, pues, algo no estamos haciendo bien, ¿no?, por ese lado. Luego, la producción realmente ganadera viene económicamente representando un 4% del PIB y los daños ecológicos representan un 7% del PIB. Entonces, pues, realmente pónganse a analizar si realmente esto es sustentable o no y qué es lo que está pasando. Pero sí le estamos dando a toda la torre a mucha de la fauna y de todo esto, ¿no? Y no es porque sea malo, la producción ganadera es una necesidad, pero necesitamos encontrar la forma de hacerla coexistente con precisamente con la fauna silvestre, ¿no?, la que sigue. Entonces, miren, eso es más o menos lo que está pasando. Tenemos el medio ambiente en medio y tenemos a la Zagarpa con sus programas que inciden en el medio ambiente. Tenemos a la Semarnat con sus programas que también inciden en el medio ambiente, pero entre ellos no se comunican. Y luego tenemos al sector académico y de investigación que también incide en el medio ambiente, pero que básicamente también extrae información del medio ambiente, al igual que la Conavio. La Conavio sí se comunica con los investigadores, ahí tenemos también a CONAMP. Y luego tenemos a la comunidad, que es realmente la que vive del medio ambiente, por lo tanto, extrae del medio ambiente y da al medio ambiente. Pero, ¿quiénes son los que realmente se comunican con la comunidad? Bueno, pues, en general, los programas de gobierno que les llegan, pero no hay una comunicación real con ellos. No saben precisamente de las necesidades que están afectando al medio ambiente. La que sigue. La propuesta es realmente tener un comité para estas situaciones, principalmente en este caso me estoy enfocando a Zagarpa y a los programas de Zagarpa, pero, bueno, se pueden involucrar también lo que estaban viendo ahorita, por ejemplo, turismo y las SCT en ciertas cuestiones de áreas prioritarias de conservación del jaguar. El jaguar, como especie paraguas, va a proteger a muchas otras especies, ¿no? Entonces, nos sirve como ícono. Pero si juntamos, entonces, a Zagarpa, a representantes de la Zagarpa, con representantes de la Semarnat, con representantes del sector académico y ONGs que están participando con la comunidad, que saben lo que está pasando en el medio ambiente, a sentarnos en una mesa redonda y dialogar cuando vayan a sacar un programa de ganadería. Eso beneficiaría mucho, porque lo que pasa es que no es que sea mal, diga, que haya una mala intención. Es falta principalmente de conocimiento. Les podría citar miles de ejemplos, pero, por ejemplo, con el jaguar, nos vemos en casos en los que estamos tratando de que la comunidad conserve el medio ambiente. Es de ellos. ¿Y saben qué? Pueden talarlo si quieren. Nosotros les decimos, mira, estamos pagos de servicios ambientales, te vamos a ayudar con X o Y de turismo, de lo que podamos nosotros darles un beneficio económico. Y llega la zagarpa con muchísimos más fondos y les ofrece más, y les ofrece las especies y les ofrece todo. Y les dice, además, te doy esto para que lo siembres. ¿Y qué hace la gente? Pues dice, oye, pues zagarpa me da más, mejor tumbo la selva y meto al ganado. Y eso es lo que está pasando. Entonces, así no podemos nosotros trabajar tratando de rescatar a la fauna si llegan otros objetivos en el mismo sitio. Pero si nos sentamos juntos y decimos, oye, sí podemos coexistir, sí puede haber producción, pero vamos a hacer este tipo de situaciones. Les voy a poner un ejemplo burdo de las cosas a veces tan sencillas. Por ejemplo, zagarpa promueve cercos con púas, alambre de púas de cuatro hilos. Y hay gente que ha dicho, oye, ¿por qué un cerco de púas? Un cerco liso es más duradero, es más resistente, es a la larga más económico. Y saben qué, si no le ponen el hilo de hasta abajo, que no es necesario, la fauna puede pasar por abajo, los berrendos pueden pasar por abajo. Tenemos un problema de extinción en berrendos. Si no tuviéramos cuatro hilos, los berrendos podrían migrar. Le meten cuatro hilos, adiós a los berrendos. Es un ejemplo simplemente de las cosas que los investigadores saben. Semarnat sabe, pero zagarpa no lo sabe. Y si no nos juntamos a hablar, no se puede. ¿La que sigue? Entonces, esas son las ideas de promover precisamente, evaluar estos programas, sentarse, coordinarlo, ver las necesidades, no solamente de la gente, las necesidades del medio ambiente, y poder sacar esto, mejores programas. No es una idea súper innovadora, se ha hecho con otro tipo de situaciones como Psicopla Fest, que se reúne gente de COFEPRIS, de Zagarpa, y de Semarnat para evaluar los plaguicidas. Entonces, esta es la idea y esta es una de las cosas que queremos proponer y que esperamos que los legisladores nos apoyen. Perdón, ¿quién sigue? Gracias al médico veterinario zootecnista Francisco Remolina Suárez y a Ivonne Caseín de Primero Conservación. Es momento de escuchar al doctor Carlos Manterola, investigador del grupo Ánima Eferus. Carlos Manterola, tiene un trabajo del jaguar y que ha sido desarrollado en cuanto a estudio y conservación del jaguar en la selva maya desde 1994 a la fecha en México, Guatemala y Belice. Desde 1999 a 2005 fungió como el primer presidente del subcomité del jaguar y actualmente es director general del grupo Ánima Eferus. Tiene la palabra. Gracias, muy buenos días. Voy a tratar de irme rápidamente porque tenemos muchas presentaciones que van a ser muy valiosas y creo yo que además van a tocar puntos muy específicos sobre casos específicos. En ese sentido y reconociendo que la invitación es muy importante, muchas gracias Graciela, de que estamos en el Senado de la República, vamos a la siguiente para irme más rápido. yo decidí tomarla, decidí irme más por una presentación que tuviese que ver con lo que tiene que, con lo que son las políticas públicas y lo que propiamente es responsabilidad del Senado, ¿no? Bueno, del Senado y también de la Cámara de Diputados. Pero para empezar, pues, digamos, ¿qué es lo que al fin y al cabo la información de los investigadores tiene que ver con este asunto de las políticas públicas y de las decisiones de conservación? Esta lámina que también quiero pasarla ya muy rápido, se trata de nuestra primera etapa de trabajo en el cual estuvimos colaborando con la UNAM y con otras instituciones más y que finalmente, creo que está marcado ahí del 94 al 2005 y finalmente ¿qué significó eso? Vamos a la siguiente lámina. La siguiente etapa tuvo que ver y ya nosotros por nuestro lado en saber qué era lo que estaba pasando y qué significaba realmente la información que obteníamos de jaguar en materia de las estrategias y programas de conservación. Lo que ven ustedes ahí es un puntito de un jaguar que se está moviendo en un paisaje, es el primer collar de telemetría satelital que nosotros colocamos, es de alrededor del 2001, 2002 y esto nos empezó a dar la información básica de qué era lo que ocurría, qué tipo de paisaje escogía el jaguar, en dónde prefería cazar sus presas y sobre todo cómo se movía temporalmente. Escogí el último cachito del movimiento de este animal que se llama el marroco y esta lámina se llama la muerte del marroco porque aquí estamos viendo ya la entrada de la época de lluvias en la región de la selva maya y vemos que normalmente se mantiene en la zona más verde oscura que es la selva mejor conservada, por eso a veces se dice que el jaguar es una especie indicadora aún cuando hay una discusión que no me voy a meter ahí con los biólogos pero nos está mencionando qué es lo que está ocurriendo. De pronto se mete ahí vieron ustedes a una mancha roja que son los territorios que han sido desmontados y que han sido abiertos a la agricultura. La primera vez que se metió mató a una vaca el animal se siguió moviendo y encontró fácilmente otra vez un becerro y mató un becerro y siguió adelante el animal pues en su territorio y se volvió a acordar que era muy fácil entrar y matar otro animal doméstico y vemos que regresa a Marroco y mata su tercer animal en esa zona porque en la época de lluvias la gente no está muy presente ¿qué sucedió? pues que se murió el Marroco poco tiempo después tuvimos que pagar para que nos regresaran el collar de telemetría y el Marroco fue eliminado ¿no? la que sigue ¿qué significaba esto? la imagen no se ve ahorita muy buena pero lo que sí nos dimos cuenta era cómo utilizaba el paisaje y lo que la gente y la infraestructura significaba para el jaguar el jaguar se mantenía como vemos alejado de ecosistemas afectados de zonas de pastizales inducidos y sobre todo se mantenía a más de 6 y cacho de kilómetros de los pueblos y a más de 4 kilómetros de las carreteras esto nos estaba diciendo claramente que había un conflicto o respetaba precisamente el no tener un conflicto con el ser humano coincidió con una investigadora del sureste allá en Quintana Roo que nos dijo bueno pues precisamente en mis estudios de aprovechamiento de carne de monte lo que nos dimos cuenta es que la gente sale a cazar a 6 kilómetros de distancia de su poblado o se va en la bicicleta y lo deja en la bicicleta y se mete 4 kilómetros de distancia a la selva para poder cazar este fue el tipo de información que para nosotros era fundamental para tomar decisiones la que sigue ¿cómo ve el jaguar la selva maya? no, no la ve como ese gran manto verde de selva que cubre una enorme extensión la ve así es decir el impacto en materia de carreteras para el jaguar significa eso es decir su hábitat a pesar de que tengamos una enorme extensión de selva está totalmente fragmentado y por lo tanto para conservar la especie teníamos que ver cómo resolvíamos este reto de la fragmentación la que sigue y justamente lo que ocurrió es algo en lo que en lo que Rodrigo va a meterse más a fondo fue empezar a tomar decisiones en materia de política pública y definir cuáles eran los territorios prioritarios para el jaguar y precisamente además de las grandes reservas que se estaban decretando en ese momento y que se requiere seguir decretando algunas de ellas nos dimos cuenta de cuáles eran los corredores naturales el primer análisis de corredores que se hizo aquí tuvo que ver fundamentalmente con cuáles eran las áreas que estaban más propicias a desaparecer por desmontes y en segundo lugar con el análisis de movimiento del jaguar que ustedes vieron se confirmó cuáles serían los sitios para conectar estos dos grandes macizos forestales uno de ellos al norte de la carretera que va de Escárcega hasta Chetumal que sería el gran macizo de Siancán con el gran macizo de la reserva de Calakmul todas esas ejidos y regiones conectadas por estas dos líneas amarilla y naranja son sitios muy importantes para el jaguar pero ninguno más que donde se unen es decir donde hay un nodo significa que si perdemos ese sitio en particular entonces estaremos perdiendo la posibilidad de conservar al jaguar a largo plazo porque sin corredores las poblaciones van a seguir descendiendo y van a desaparecer luego entonces lo que teníamos que hacer era realmente trabajar con quien echaban dar las políticas públicas y buscar la manera de reducir los impactos este es en principio el mejor sitio para explicar lo que se conoce como un hábitat crítico de hecho ese hábitat crítico está fuera de la reserva y es posiblemente un hábitat crítico más importante que muchos sitios dentro de la reserva la que sigue el mapa de abajo además muestra que también lo trabajamos para Guatemala y para Belice y aquí me voy a ir con una serie de diapositivas para irnos muy rápido que muestra cómo en el crecimiento de la gran red de carreteras viene justamente el crecimiento de las zonas de deforestación y el avance de la frontera agropecuaria la que viene la primera fue de los ochentas la que sigue los noventas la que sigue el dos mil no sé si vieron ustedes cómo fue creciendo las ramas de las carreteras y cómo fue dándose el proceso de deforestación para irnos más puntualmente me voy a ir al caso guatemalteco la que viene bueno eso es finalmente cómo se proponía en aquel momento a finales del 99 y principios de los 2000 cómo se proponían las siguientes carreteras para la selva maya porque venía el gran proyecto del PPP que ahora sigue manteniéndose bajo otros nombres pero que existe la intención de seguir desarrollando una red de carreteras y voy a ejemplificar para no pisar los cabios a ningún señor gobernador del sureste con el caso guatemalteco la que viene la que viene por favor bueno esto es Guatemala y ahí no veo no veo el año pero ahí se habla perfectamente de cuáles son las políticas públicas que aparecen en el este en el en el cuadrito y entre ellas vemos pues el la intención del proceso del proyecto de colonización porque evidentemente Guatemala estaba muy preocupada que México con el proyecto hidroeléctrico fuese a conquistar el PT entonces viene la gran intención de conquistar el PT nuestra visión de los años 50, 60 bueno desde los 40 y lo que es increíble es que a la fecha seguimos teniendo ese tipo de visión para el desarrollo del campo la que viene vean ustedes las redes de carreteras me estoy me estoy dedicando más al asunto de carreteras porque ya la doctora habló del asunto de Zagarpa y evidentemente tiene que ver mucho con el desarrollo rural con nuestros modelos de desarrollo rural pero cuáles son los efectos de realmente la infraestructura lo que puede lograr pero lo mismo puede ocurrir con la infraestructura eléctrica la hidroeléctrica y demás ahí vemos el siguiente paso vámonos a la que viene y pues esa es la situación este caso no es privativo de Guatemala esto está pasando en México y esto pasó en México vemos realmente una decisión en materia de políticas públicas tiene un impacto directo en la conservación de nuestros ecosistemas la que viene bueno ya cuando estaba así de grave fue cuando se nos ocurrió pensar en establecer áreas naturales protegidas y vino el gran proyecto de la reserva de la biosfera maya este es el resultado de cómo los países han venido modificando los ecosistemas en el caso de Belice vemos que fue creciendo pero se mantuvo en una línea recta de crecimiento la pérdida de ecosistemas mientras que en el caso de Guatemala y en el caso de México en realidad tuvimos un crecimiento casi exponencial la que sigue un análisis de esto fue bueno y realmente esta política pública está acertada o no está acertada y desde entonces desde el año 2000 nos dimos a la tarea de evaluar realmente los proyectos carreteros del país y desafortunadamente lo que ven ustedes ahí es lo que pierden ambos países por un proyecto carretero que cruzaba por Caobas hasta Arroyo Negro y que la intención es que de Arroyo Negro hasta la región central del Petén pudiese conectarse con México la diferencia realmente en el trazo era menor y sin embargo la pérdida económica era gigantesca sea eso en las últimas líneas yo no las veo desde aquí pero en las últimas líneas le sumamos lo que ahora está muy de moda que el cambio climático y sumamos lo que significa la pérdida de masa forestal en bonos de carbono pues estamos viendo que la pérdida para los países es del orden de los setenta y tantos millones de dólares ¿qué significa esto? que en la actualidad entidades como el Banco Mundial no apoyarían este tipo de proyectos y traigo un poco rudamente aquí al Senado el pedirles a los senadores y a los diputados que si ya ni siquiera el Banco Mundial apoya este tipo de proyectos está aquí la responsabilidad de cómo se asignan esos presupuestos entonces para mí es fundamental y ser rudo con los senadores pero que sí se den cuenta de hasta dónde estamos llegando con las malas decisiones de política pública la que sigue ¿qué pasaría con el jaguar? bueno pues a caray se fue muy rápido ¿qué pasaría con el jaguar? que lo que ocurriría es que si se continúa con esta red de carreteras estos grandes macizos selváticos de territorio del jaguar se subdividirían en eso y lo que calculamos en su momento es que del análisis del año 2004 2005 15 años más adelante tendríamos posiblemente la pérdida del 11% del territorio del jaguar en esta región les comento en esta región se calcula que aproximadamente hay 2500 jaguares lo que sería el macizo de Calakmul Ciancani y demás tal vez un poco más pero si nos vamos a la pérdida del 11% de los animales ¿qué significa? que en esos 15 años estaremos perdiendo aproximadamente 200 jaguares 250 jaguares y por eso yo la mera verdad no me distraigo con casos específicos de un jaguar que se perdió y se metió aquí estamos viviendo verdaderamente una tragedia por malas decisiones en materia de política pública y la pregunta es ¿y esto está ocurriendo o no está ocurriendo? bueno afortunadamente en unos casos no está ocurriendo porque nunca se autorizó la carretera que partiría en dos la reserva de Calakmul sería una barbaridad pero en otros casos la que viene tristemente si teníamos la razón este es en el área crítica que les mencionaba yo de donde se juntan los dos corredores en el área crítica que les mencionaba yo de donde se juntan los dos corredores justamente antes del crecimiento de la carretera y de la instalación de los tendidos eléctricos y de la tubería y de toda esa venta de agenda que hacen muchas veces los políticos en el supuesto beneficio de las comunidades quiero dejarlo muy en claro desmontar las selvas nunca ha sacado de la pobreza a nadie y veamos que es lo que pasó digamos el año pasado como se encuentra ustedes ven la torre ahí la torre nada más para situarlos para que vean que es el mismo sitio la siguiente por favor y esta es la situación en la que se encuentra ahorita en el estudio que hicimos el año pasado no encontramos desafortunadamente que ningún jaguar pudiese cruzar la carretera no encontramos evidencias de eso mientras que antiguamente era lo que ocurría cuando teníamos la carretera de otra manera la que viene finalmente si el interés de los legisladores es realmente resolver este asunto de fondo pues veamos el presupuesto vean esa rayita de allá arriba que tiene que ver con los recursos que tenemos para medio ambiente es ridículo señores la que sigue de esa rayita chiquita roja que es lo que ustedes destinan a medio ambiente en que se destina y ahí vienen los diferentes conceptos y vida silvestre vida silvestre ni se nota es decir lo que es vida silvestre y no alcanzo a leer allá abajo pero creo que es menos del punto dos por ciento entonces si vamos a hablar realmente de conservación pues tenemos que poner los pies en la tierra y señores legisladores que ustedes tomen pues la decisión en sus manos la que viene números duros digamos y rudos del ochenta y nueve al dos mil once la inversión máxima en vida silvestre fue en mil novecientos noventa y cinco fue en mil novecientos noventa y cinco de las de las tablas que mostré atrás no en noventa y cinco vida silvestre se llevó el uno punto cinco por ciento fue cuando más se le dio dinero del presupuesto del medio ambiente es ridículo después del dos mil uno al dos mil once ha sido alrededor del cero punto uno por ciento esta información es de ustedes porque esto es de la auditoría superior de la federación creo que vale la pena que a veces nos regresemos a la información que ustedes pagan para que se produzca y que se den cuenta de hasta donde está llegando la política pública el costo del deterioro ya lo mencionaba Ivonne pero eso hasta más es siete punto seis por ciento del PIB es un número grosero gigantesco y repito no lo decimos los investigadores lo dice la auditoría superior de la federación a mí me 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 entristece que no tengamos aquí más diputados senadores para que escucharan y vieran esto equivalente a ese número larguísimo parece un tren de muchos miles de pesos y ahí viene dividido en qué cosas la que sigue por favor finalmente estas son las propuestas que este que estamos mencionando la mera verdad es que no las alcanzo a leer pero la primera tiene que ver con contar con un presupuesto real si queremos realmente enfrentarlo la segunda tiene que ver que en los territorios del jaguar los programas de desarrollo del campo es decir los que promueve zagarpa porque zagarpa tiene que ayudar a la gente en el campo y de infraestructura y aquí me refiero no únicamente a carreteras yo nada más tomé el ejemplo de carreteras porque si no se haría muy larga la presentación pero tiene que ver mucho con energía tiene que ver con tendidos eléctricos tiene que ver con presas que se inundan y detienen el curso del agua natural de los territorios del jaguar y tiene que ver con que se inundan territorios muy importantes todos esos proyectos deberían de contemplar claramente el asunto de conservación la sustentabilidad y el beneficio social señores del congreso necesitamos que cuando menos ustedes cumplan los protocolos de ecuador que firmaron los bancos los bancos ya no están financiando proyectos que no sean sustentables señores del senado les pedimos que no financien proyectos que no son sustentables en los territorios del jaguar obligar la aplicación de mejores prácticas para la infraestructura mejores prácticas para la planeación desde la planeación diseño construcción y operación de la infraestructura después es que casi no veo pero ya no veo la verdad estoy bien ciego se propone dar mayor valor legal y vigilancia a lo que son corredores y a lo que es áreas críticas este bueno el meter una norma oficial mexicana para forzar estas buenas prácticas y se propone dar un mayor reconocimiento legal y apoyo con recursos legales y económicos a las regiones de hábitat crítico está en la en la legenda el hábitat crítico es el concepto existe ahí está nada más que no cuenta con el apoyo y número dos obviamente al asunto de corredores que existe en la ley general de cambio climático la que sigue de no lograr que nosotros nos sensibilicemos a ustedes pues nosotros nos quedamos con la impresión de que nuestras autoridades nuestro gobierno en el legislativo y en el ejecutivo se ven como este panzón que está ahí y ahí dice algo así como que a lo mejor si les quitamos su hábitat pero les enseñamos una manera digna de vivir y eso es lo que está ocurriendo con un maltino de las políticas públicas la que viene y con eso cierro una imagen más bonita que mi plática que es un jaguar silvestre que todavía existe en México gracias muchas gracias al doctor Carlos Manterola y vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de preguntas y respuestas el público tiene la palabra quien desea hacer uso de la palabra puede utilizar el micrófono que tiene en frente ustedes presionando el botón que se pone en color azul cuando ya está activado adelante por favor hola una pregunta nada más estamos hablando de proyectos de protección no solamente al medio ambiente sino a la vida silvestre yo tengo una pregunta una de las de las más importantes que existe en este momento de protección al jaguar es Calakmur en Calakmur no estamos haciendo nada estamos metiendo transporte que está provocando daños ambientales estamos llevando gente que en lugar de enseñarle lo que es un animal histórico por la cultura maya lo estamos destruyendo Calakmur a pesar de que digan las autoridades que está protegiendo es mentira hay una casa muy fuerte de jaguares en esta zona ¿y saben dónde lo sacan? por el río Candelaria lo llevan a Guatemala y otros países estamos haciendo algo por un animal histórico nada verdad estamos haciendo hicimos un estudio sobre las carreteras mayas los famosos Sacbeck mayas nos dimos cuenta que muchos de estos caminos basados en estrellas eran caminos de jaguares que se guían y los llevaban a otros lugares para construir grandes ciudades ¿qué está pasando señores? estamos destruyendo y queriendo construir más carreteras está bien que tengamos desarrollos pero ¿hasta qué punto estamos pagando todo esto? ¿hasta qué punto vamos a llegar en que el jaguar y otros animales sean destruidos? si vamos a Yaxilán a mí me ha tocado ver jaguares en Yaxilán y Bonampak son impresionantes ver estos jaguares maravillosos y a mí me llama Calakmul la atención porque Calakmul de cierta manera es la única reserva que podemos presentar y además es doble patrimonio cultural es arqueológico y es intangible como una reserva ecológica si no protegemos aquí vamos a terminar desprotegiendo otros lugares pero tenemos que trabajar en conjunto ¿sí? para que un animal histórico no desaparezca porque no solamente es un animal es un animal que tenemos por tradiciones históricas que está representando el nacimiento de una religión mesoamericana eso también se nos olvida el aspecto antropológico de un animal muy importante en todos los códices nuestros dos primeros deidades mesoamericanas fueron un jaguar y una serpiente que son el símbolo del nacimiento de la religión mesoamericana si no trabajamos sobre esto ¿sí? estamos destruyendo un pasado antropológico histórico ¿qué es lo que no tomamos en cuenta esa parte histórica ¿sí? pero no solamente eso estamos destruyendo muchos ecosistemas entonces debemos tomar como parte importante hacer que la gente tenga conciencia y se difunda esto no solamente en foros sino que se vea conocer en escuelas que se vea que la gente interactúe con ellos eso es sustentabilidad y no estar trabajando inútilmente para que los investigadores que se dedican a los estudios pues tengan proyectos que la gente los conozca no podemos seguir parando solamente en qué bonito se ve este país y qué bonito animal tenemos qué bonito te vistes ¿no? y cosas más importantes estamos en el proceso de que podemos enseñar a la gente lo que es las riquezas rurales que tenemos en este país con un nivel cultural muchas gracias primero acá y después ahí atrás por favor buenas tardes mencionaron dos cuestiones muy importantes en las diferentes presentaciones que quisiera acotar una es el apoyo de las humas para la conservación del jaguar y no nada más las humas que son específicamente de conservación del jaguar sino retomando la ley general de vida silvestre que dice que las humas son su principal objetivo es la conservación de los ejemplares las poblaciones y el hábitat creo que es muy importante que el apoyo que se les dé que se les dé a las sumas sea realmente efectivo y contundente porque al día de hoy el único apoyo que hay el único programa que hay de fomento pues es eso que mencionaban del 1.5% pues no es nada realmente este año inclusive solamente se han apoyado 43 proyectos a nivel nacional a diferencia del año pasado que fueron más de 200 entonces creo que ese es un punto muy importante que hay que recomar para la conservación del jaguar hay humas que estamos manejando jaguar en cautiverio que estamos haciendo monitoreo del jaguar en cautiverio y que no estamos recibiendo todos los apoyos entonces esa es una parte que es muy importante que se debe tomar en cuenta que desde el senado se debe de ver esa parte de la política pública de la asignación del recurso para que podamos ayudar y coadyuvar con las áreas naturales protegidas porque las humas somos una superficie muchísimo mayor de las áreas naturales protegidas y que nuestra obligación primera es la conservación y nos están viendo en muchas ocasiones cuando mencionan que la cacería deportiva es el enemigo estamos hablando de que es la cacería ilegal la que está atentando contra el jaguar la cacería deportiva es una cacería legal que puede ayudar y coadyuvar en la conservación del jaguar cuando se hace correctamente dentro de los marcos permitidos por la ley entonces si creo importante que los expertos el panel de expertos hablemos las cosas claras en el sentido de que no es la cacería deportiva no es la cacería legal la que está afectando el jaguar sino la cacería ilegal y no nada más del jaguar sino también de sus presas porque afectan las poblaciones de las presas del jaguar pero si estamos hablando de cacería legal la cacería que se hace única y exclusivamente en las sumas como lo señala la ley entonces esa es una cacería que está aportando recursos para la conservación del hábitat entonces no debemos de caer en esa parte de satanizar actividades productivas como bien dijo Ivón la ganadería puede coadyuvar la cacería deportiva puede coadyuvar y ayudar a la conservación y las sumas para eso están le solicitamos al público diga su nombre por favor y de qué organización continuamos por favor Juan Pablo Silva pero antes el doctor va a dar una respuesta de Jalisco de Semavis del centro de especialización en manejo ambiental y vida silvestre muchas gracias continuamos con la siguiente pregunta buenas tardes soy la licenciada Angélica Morales García directora de asuntos jurídicos de la asociación civil biofutura y bueno mi observación es directamente para el ingeniero Colín nosotros como asociación hemos hecho muchas denuncias por tráfico de especies por situaciones de circos que afortunadamente los circos ya no están trabajando con fauna silvestre pero lamentablemente he visto que en todas las denuncias por parte de la profepa por parte de la participación de la profepa la gente sus inspectores lejos de ayudarnos a dar ese paso para que la fauna silvestre sea protegida hemos visto que no saben no tienen conocimiento en relación a la fauna he tenido documentos en los que me dicen sus dictámenes judiciales sus dictámenes en donde dicen hay daño pero no hay daño la verdad es que es lamentable la situación ahorita en un asunto de un jaguar por parte de profepa dicen textualmente no es un venado con la blanca por ejemplo cuando es un jaguar lo que se está haciendo el estudio la verdad es que es lamentable esta situación por parte de la profepa en una ocasión con un ave cuando veo a la gente de la profepa yo misma le dije al ministerio público híjole te apuesto lo que quieras que va a determinar que es una gallina y así fue lamentablemente lejos de que nosotros como abogados nos sintamos protegidos y nos sintamos respaldados por autoridades de la profepa a mi me da miedo cuando llega una autoridad de la profepa porque la verdad no tienen el conocimiento ni tienen la experticia en fauna silvestre allá lo he visto en Pachuca lo he estado viendo aquí y la verdad es lamentable el trabajo que realizan gracias damos paso a la siguiente pregunta Ariel Rojo de la dirección de zoológicos de la Secretaría del Medio Ambiente aquí del Distrito Federal quería nada nada más apuntar respecto a una de las presentaciones la de Paco Remolina donde pones lo de las flechitas el impacto que tienen y demás yo creo que habría que incluir y creo que es importante lo acaban de mencionar este el proceso de defaunación que hay en todas las zonas donde se distribuye el jaguar que es todo este aprovechamiento ilegal que se hace sobre presas fundamentalmente del jaguar y de otros depredadores y que se mide en toneladas al año y lo paradójico es que existen las políticas públicas existen los instrumentos para poder convertir el aprovechamiento de caza ilegal de carne de monte que lo llaman que se encuentra en prácticamente todos los mercados de México se necesita generar esa infraestructura y el impacto que tiene sobre el jaguar es enorme porque lo obliga a aproximarse justamente a las poblaciones humanas al ganado a comerse a los perros entonces es una de las cosas a las que no le prestamos mucha atención porque muchas de esas especies no están incluidas en la NOM y entonces no nos parecen importantes pero cuando las vemos en su contexto ecológico resultan fundamentales para la conservación del jaguar eso por un lado y por otro también lo mencionó el compañero previamente que habló el aspecto de la conservación de los jaguares en condiciones de cautiverio es también fundamental para desarrollar estrategias a nivel nacional a nivel local del manejo adecuado de la especie que los zoológicos las sumas sean solo no centros de exhibición sino también de conservación de investigación de educación y en ese sentido le quisiera pedir al grupo de trabajo de jaguar que incluya al zoológico como parte de su grupo de trabajo para participar en estas labores por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a dos preguntas más ¿Nadie más? Soy Shanti Pérez médico veterinario zootecnista ¿Qué se ha hecho en cuestión de estudios de reintroducción de jaguar de los que se producen en cautiverio dado que sí en vida libre si la reproducción ha bajado y todo pero en cuestión en UMA se reproducen súper fácil pero nadie se ha puesto a pensar los métodos de reintroducción Cualquiera de los ponentes que guste contestar tenemos por allá Un comentario muy rápido si hay si hay algún avance y hay hay un trabajo en experiencias ya en esto pero en realidad lo que hay que resaltar es que no es una estrategia necesaria en este momento para para conservar el jaguar o sea el jaguar sigue existiendo en poblaciones silvestres que podrían ser viables o bueno son viables pero que lo que necesitan son estrategias de protección in situ entonces aunque se han hecho algunos casos y hay experiencias relacionadas a esos casos no es de mucho peso de mucha trascendencia ahorita ese aspecto el aspecto las las prioridades van hacia protección del hábitat el conflicto ganadero todo lo que se ha platicado aquí la fragmentación del hábitat eso es mucho más urgente de atender que que la reintroducción de ejemplares muy breve la última pregunta también queríamos comentarles que muchas de las preguntas o inquietudes que tienen ahora van a venir en las siguientes ponencias todavía nos hacen falta varias y las cuatro preguntas e incluso comentarios que han hecho vienen en las siguientes ponencias yo creo que extendernos demasiado en las respuestas pues que es como pues quitarles el tiempo a ustedes también a los ponentes habíamos dicho al principio que si hay más preguntas también pueden hacerlas llegar por correo electrónico a los datos que les vamos a dar al final como última pregunta adelante su nombre por favor y de qué organización bueno hubo una modificación a la ley en la base de la educación ambiental y nosotros no lo veo más que actualmente están afectadas porque la educación ambiental ya nos pasa con los ejemplares entonces en ese sentido creo que la educación ambiental es muy importante para involucrar a la población es decir que no estamos en todas estas comunidades que tenemos en la comunidad no solamente para informar sino también para sensibilizar a toda esta población que no necesariamente tenemos trabajadoras como enfrente o como vivimos y en ese sentido básicamente la excepción de todas estas humas muchos de ellos también instituciones educativas etcétera pero que trabajan con los ejemplares si necesitan a los ejemplares ahí de forma palpable es que la propuesta es un proceso que se hizo no está favoreciendo para nada la educación ambiental es decir ¿cómo vamos a la fase civilizarial a las futuras generaciones que en todo este tema de la prioridad ya la percepción incluso de los niños cuando de repente les preguntamos ¿dónde viene esto? y lejos de mencionar una especie mencionan una marca entonces yo creo que estamos definitivamente obligando por el punto de la importancia muchas gracias continuamos con nuestra siguiente ponencia a cargo del doctor Oscar Moctezuma Orozco director general de Naturalia el doctor Moctezuma Orozco es conocido por promover la conservación del lobo y el jaguar mexicano operación jaguar tiene como objetivo crear reservas ecológicas efectivas llamadas santuarios del jaguar que buscan la protección de miles de hectáreas de distintos ecosistemas empiezo por aclarar que no soy doctor soy biólogo pero gracias por la distinción me da honoris causa me da mucho gusto que me haya precedido en la palabra a Carlos Manterola porque al principio estábamos escuchando una serie de presentaciones que hablaban de un muy nutrido y muy valioso esfuerzo y trabajo de conservación del jaguar que podía dar la errónea impresión de que estamos salvando los jaguars la realidad es que no lo estamos salvando lo estamos perdiendo hacen falta muchísimas cosas y quedó muy claro particularmente en una de las gráficas que presentó Carlos uno de los motivos primordiales es que estamos destinando una bicoca a la conservación y con esto pues nos estamos echando la soga al cuello porque en realidad la crisis de pérdida de biodiversidad que está enfrentando el planeta y México por supuesto es terrible y es algo que está avanzando día a día de manera silenciosa y que nos está reduciendo las posibilidades de supervivencia cada vez de una manera más drástica a veces nos sentimos los que nos dedicamos a la conservación que tenemos que venir a convencer y a rogar a nuestros legisladores por un poco de atención en ese sentido bueno quiero agradecerle a la diputada Saldaña pues el haber tenido esta iniciativa pero tengo que ser muy sincero expresando que esperábamos la presencia mucho más nutrida de los legisladores aquí hay un público que debe escuchar nuestras preocupaciones nuestras propuestas pero fundamentalmente ellos las tienen que escuchar son nuestros representantes y son quienes pueden incidir en esas políticas públicas en estos problemas que estamos trayendo a la mesa y que de quedarse en este foro en este grupo pues no van a pasar de una terapia colectiva en realidad no es lo que necesita el jaguar ni nuestra biodiversidad yo les quiero compartir y lo voy a tratar de hacer de la manera más rápida una experiencia particular que tenemos en Sonora va a ser muy novedoso me imagino para muchos de ustedes saber que en Sonora hay jaguares bueno es la población más norteña del jaguar en todo el continente americano la siguiente por favor antes de entrar en el caso en particular quiero hacer esta acotación los grandes mamíferos carnívoros de los cuales México tenía cinco especies y ahora solo nos quedan tres estos animales tienen un rol estratégico en la salud de los ecosistemas son perfectamente incomprendidos por esta percepción errónea y por el conflicto con la ganadería pero son esenciales para mantener la biodiversidad y la salud de los ecosistemas de las tres especies que aún nos quedan el jaguar es la más amenazada la siguiente por favor hemos visto una reducción en los últimos 50 años en la distribución del jaguar de más del 60% la siguiente por favor esa era la distribución original del jaguar esta es aproximadamente la distribución actual y tenemos una enorme fragmentación de esto nos va a hablar en mayor detalle Rodrigo Núñez pero lo que hemos hablado aquí esta especie está protegida por la ley desde 1986 prohibida su cacería está clasificada como especie en peligro de extinción pero todo eso sucede básicamente en el papel ya vimos aquí en las presentaciones en el campo en la tierra el jaguar no goza de ninguna protección cualquiera puede venir a matar un jaguar y no le va a pasar nada hemos oído que hay voluntades para aplicar la ley lo que no hay es capacidad eso lo vamos a ver más adelante pero bueno la siguiente por favor si me pueden ver cuando muevo así para no estar diciendo la siguiente la siguiente un resumen muy rápido ya vimos que el jaguar está principalmente amenazado por la destrucción y fragmentación de su hábitat también está en peligro la siguiente estamos creando estas islas de su hábitat está en peligro porque lo cazamos básicamente por tres cosas lo cazamos hay gente que lo caza desde luego esto es ilegal como ya acotaron por ahí hay quien sigue queriendo explotar la piel del jaguar hay quien sigue considerando que es un trofeo codiciado y el principal conflicto se da con la ganadería los ganaderos están tomando en sus manos la la el conflicto la solución al conflicto y están matando desde luego de manera ilegal a los jaguares pero también lo que acaban de señalar por ahí respecto a la cacería ilegal de sus presas que esto está acrecentando y agravando el conflicto con la ganadería bien la siguiente por favor en resumen muy breve que debemos hacer para proteger o para salvar al jaguar de la extinción los números que se han logrado para estimar la población de jaguares que queda en México desde luego esto tiene sus consideraciones pero son aproximadamente 3.500 jaguares 4.000 en todo el territorio nacional dispersos en esa enorme área lo que hace que en realidad lo que tenemos son sobre todo pequeñas poblaciones entonces lo más importante es que debemos de proteger de manera efectiva esas poblaciones porque hago énfasis en la palabra efectiva tenemos una red enorme de áreas naturales protegidas que nuevamente están protegidas en el papel sabemos muchos de nosotros que la CONAM no quiero disminuir el esfuerzo que hacen pero con 3 pesos como ya lo vimos pues es hay que hacer magia para realmente solucionar los problemas entonces tenemos que hacer toda una reingeniería y una reasignación de presupuestos para que las áreas protegidas sean realmente protegidas y bueno el jaguar lo necesita si es que aspiramos a mantenerlo en este país tenemos que también conectar estas reservas eso nos va a hablar mucho más Rodrigo Núñez pero las reservas no pueden ser islas aisladas no pueden ser zonas aisladas tienen que ser zonas conectadas porque los jaguares como ya nos quedó muy claro en la elocuente presentación de de Carles Manterola los jaguares se mueven muchísimo y necesitan moverse para encontrar alimento para encontrar parejas para encontrar sitios de reproducción etcétera etcétera entonces necesitamos que esas áreas protegidas estén conectadas haya una red de sitios protegidos efectivamente en el país necesitamos resolver este problema con la ganadería por un lado con todas estas prácticas con todos estos elementos que nos aportaba Ivonne esta coordinación intersecretarial pero también necesitamos estímulos a la protección del jaguar y sanciones a quien no lo quiera hacer eso es aplicar la ley de manera efectiva a pesar de que por supuesto reconozco que hay voluntad Alejandro Carvajal nos lo mencionaba no hay capacidad suficiente también Saúl nos mencionaba la profepa tenemos una larga lista de denuncias que se han presentado documentadas de casos de jaguares que han sido matados ilegalmente por supuesto que han sido incluso sustentadas y que no ha pasado nada no hay una sola persona en la cárcel o castigada por haber matado un jaguar que está protegido por la ley entonces necesitamos fortalecer la aplicación y la capacidad de aplicación de la ley necesitamos educar a la nación necesitamos educar a la gente para que entienda que el jaguarno es una especie peligrosa dañina maligna es una especie indicadora de la salud de los ecosistemas es muy valiosa para nuestra propia supervivencia y desde luego necesitamos como dice ahí continuar las investigaciones que nos permitan diseñar mejores estrategias naturalia trabaja entonces como les decía con esta población muy especial al norte de Sonora ya decía yo cuando ustedes piensan en jaguares inmediatamente pensamos en la selva en la selva húmeda también los humedales y las selvas secas son el hábitat del jaguar pero resulta que acá en Sonora están habitando prácticamente el desierto es una población adaptada a estas condiciones de terreno y se encuentra al centro este del estado de Sonora y gracias a la presencia de estos tres ríos el bavispe el aros y el yaqui los jaguares y muchos otros animales tienen presencia ahí es una zona árida pero cuando llueve se transforma en una zona muy verde pero esto solo dura unos cuantos meses al año bien la población se ha estimado en alrededor de 120 o 150 individuos en una región muy grande y como dice ahí tan solo lo que hemos logrado documentar tenemos 29 casos de jaguares matados ilegalmente incluyendo hembras con cría en los últimos 7 años quítenle ustedes a una población de 120 150 ejemplares 29 es un es un golpe enorme esto está poniendo en riesgo la viabilidad de la población de jaguares en Sonora esta es una hembra este jaguar que se ve ahí es una hembra que nació en una reserva que creó natural y ahorita les platico de eso las dos fotografías son de este animal se llamaba corazón por una mancha en forma de corazón que no se lo agrave de ahí y abajo están los restos de corazón que fue envenenada y calcinada hace año y medio casi hicimos un gran movimiento para traer la atención del secretario para traer la atención del congreso desde luego de la profepa y de la pgr y no ha pasado nada hasta la presidencia efectivamente como me corrige eric es uno de tantos casos hay una enorme indignación en la población pero no se traduce en acciones correctivas en mayor protección al jaguar luego está el tema de las áreas naturales protegidas no sé si ustedes sepan pero México es uno de los pocos países donde la tierra dentro de las áreas naturales protegidas no le pertenece a la nación tiene dueños ejidos comunidades propietarios privados proteger una tierra que no le pertenece al gobierno en la práctica le resulta muy complicado la efectividad y bueno si a eso le sumamos que tienen tres pesos pues la efectividad de protección es mínima sin embargo hay casos elocuentes y sobresalientes no quiero como dije hace un rato demeritar el gran trabajo que se hace en la CONAM pero tengo que ser realista estamos en una crisis y necesitamos acciones al tamaño de la crisis y las áreas naturales protegidas no están respondiendo al tamaño de la crisis a mi me parece la siguiente por favor que las tierras deben pertenecer a la nación o a instituciones que se dediquen o instituciones o personas que deseen conservarlas a perpetuidad este fue nuestro razonamiento cuando decidimos crear la primer reserva que se estableció en este país con el propósito primordial de proteger al jaguar hago el énfasis había muchas otras reservas previas a esta pero nunca habían sido creadas para salvar o proteger a una población de jaguares naturalia que es la asociación en la que yo trabajo y nuestro aliado primordial el northern jaguar project nos decidimos a crear esta reserva la siguiente y lo hemos hecho comprando la tierra poco a poco desde el 2003 hemos ido comprando un poquito más un poquito más y el año pasado tuvimos la fortuna de que la siguiente el banco va norte nos donó incluso un terreno de 1500 hectáreas entonces tenemos ahorita 21.800 hectáreas que no van a poder ser transformadas en otra cosa que no sea reserva para la biodiversidad y desde luego el jaguar esa es una creo yo que es una una muestra de es una prueba de éxito que puede replicarse porque adivinen de dónde conseguimos el dinero para comprar la tierra básicamente de la sociedad civil y de las fundaciones y me da pena decirlo pero sobre todo de las fundaciones extranjeras o sea son los extranjeros los que están preocupando primordialmente de lo que le pase al jaguar o a la biodiversidad mexicana pero también en el público los ciudadanos de a pie aportaron recursos para que vayamos comprando esa tierra ahora como todos los que nos dedicamos a la conservación del jaguar estamos haciendo uso de estas llamadas trampas cámara que son cámaras fotográficas con sensor de calor y de movimiento que nos permiten tomar fotografías de los jaguares y si ponemos dos cámaras a los dos lados del camino tenemos una foto de los dos costados de un jaguar y podemos identificar con precisión de qué individuo se trata porque el jaguar tiene un patrón de manchas único es como nuestras huellas digitales no hay dos jaguares que tengan el mismo acomodo de manchas y por eso podemos saber en el caso de la jaguar que mataron sabíamos que era ella la estuvimos monitorando por ocho años hasta su muerte en fin este uso de las trampas cámaras ha suministrado muchísima información en nuestra reserva y en los ranchos aledaños de cuáles son los movimientos de los jaguares las zonas de más actividad las zonas más importantes pero con la participación de nuestros aliados del Northern Jaguar Project decidimos darle un uso creativo a estas trampas cámaras para resolver el conflicto de ganadería y jaguar aquí tenemos tres fotos primero de un jaguar que apareció en las trampas cámaras después ese mismo jaguar se encontró una vaca muerta él no la mató se la encontró y empezó a consumirla y unos días después su piel estaba colgando en la casa del ranchero donde hizo donde mató esta vaca la interpretación de los rancheros es invariablemente el culpable es el jaguar y toman como les dije hace un momento acciones por propia mano bueno decidimos por favor la siguiente que podíamos usar las cámaras para en lugar de solamente sacar información tratar de promover un cambio de actitud lo que se hace a nivel mundial lo más ocurrido para resolver el conflicto jaguar ganadería perdón grandes depredadores y ganado es que se crean estos fondos de compensación la zagarpa tiene uno y entonces lo que se hace no la anterior perdón lo que se hace es que se le repone la vaca o el animal que perdieron por el ataque del gran depredador eso es muy difícil de hacer y está se está complicando en México aunque es muy bueno desde luego pero no está cambiando la actitud de los ganaderos siguen viendo a los depredadores como algo malo simple y sencillamente se pues se crea una tolerancia a su presencia nosotros estamos incentivando la protección lo que hicimos fue proponerle a los ganaderos vecinos a la reserva que nos dejaran poner trampas cámaras en sus ranchos y les ofrecimos un premio en efectivo por cada foto que saliera de los cuatro gatos silvestres de la región hay ocelote puma gato montes y jaguar y en función de la rareza de la especie es más grande el premio el jaguar que es el más raro les pagamos cinco mil pesos por foto de jaguar por foto de gato montes que es el menos es el más común son 500 pesos bueno pues con esto hemos logrado que cambien su actitud su percepción respecto al jaguar porque están viéndose beneficiados su compromiso es no voy a matar jaguares desde luego y no voy a matar las presas silvestres del jaguar eso lo monitoreamos y lo pues lo vigilamos para poder pagarles estos premios la actitud está cambiando la protección es real en sus ranchos es una cosa relativamente sencilla de hacer un señor recibió un cheque de ochenta y tantos mil pesos se sacó miles de fotos ese mes en su rancho y cuando llegamos a entregarle el cheque le dijimos ¿qué va a hacer con tanto dinero? pues voy a comprar jaguares eso eso desde luego no los iba a comprar pero eso demuestra el cambio de actitud y de percepción que se puede lograr con cosas relativamente sencillas la siguiente por favor además fortalecemos esto porque al año les damos un premio adicional a las mejores fotos a las más bonitas y los que escogen cuáles son esas fotos más bonitas son los niños de las escuelas locales los propios hijos de los ganaderos y los vaqueros y demás por supuesto no saben de qué rancho fueron o sea todo esto es muy objetivo pero al final todo el mundo se involucra entonces logramos que la comunidad participe la siguiente por favor y todo esto lo fortalecemos la siguiente con educación ambiental talleres materiales presentaciones la siguiente bueno esto ha hecho de esta reserva humildemente manejada por la sociedad civil un refugio un caso un refugio seguro para el jaguar y un caso de éxito ¿qué no será que podemos hacer este tipo de cosas en todo el país con respaldo de los congresistas con una verdadera participación del gobierno de la sociedad civil yo 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 creo que ya está aprobado entonces espero que de aquí salga un compromiso de que vamos a empujar este tipo de iniciativas la siguiente por favor yo tengo dos propuestas concretas la primera es que designemos al jaguar como el símbolo nacional de la conservación esto ¿para qué? para utilizarlo como el vehículo de toda esta la siguiente toda esta cruzada por la conservación la cruzada nacional por la conservación que está haciendo falta no tenemos tiempo nos quedan unos cuantos años antes de que esto sea una catástrofe irreversible hay que meter a todo mundo y el jaguar es la especie ideal es súper carismático tiene una potencia tiene un valor cultural que se señalaba por ahí es la especie ideal para hacer esto para encabezar una cruzada atrae a los niños atrae a los medios de comunicación a las celebridades a los únicos que no atrae son a los ganaderos pero creo que podemos resolver el problema con ellos ¿para qué? para crear estas reservas protegidas de manera efectiva el hábitat crítico los corredores yo estoy un poco cansado tengo 25 años en Naturalia estoy un poco cansado de oír tantos discursos vacíos que no se traducen en acciones contundentes de los políticos particularmente yo creo que se puede hacer y ya es tiempo de pasar a la acción de elevar esa rayita del presupuesto que nos mostró Carlos Manterola del punto cero dos al cinco diez veinte por ciento eso es lo que necesitamos me indigna que un partido verde tenga que pagar quinientos millones de pesos de multas y con la mano en la cintura lo haga ¿saben cuánto es el presupuesto de la CONAM? es el doble de eso un poquito más tres veces eso lo que haríamos con eso ¿no? bueno al final ¿de dónde sale ese dinero? sale de nosotros los contribuyentes este país está de cabeza las prioridades están de cabeza ya es momento de cambiar las cosas ahora ¿qué necesitamos también? comprometer al ejecutivo para fortalecer las acciones necesarias para recuperar y preservar la biodiversidad nacional hace un año un poco más estábamos aquí convocados por el senador Armando Ríos Piter para discutir la creación de la Comisión Nacional de Vida Silvestre de eso se trataba esa propuesta elevar la atención a la a la vida silvestre los presupuestos la infraestructura la capacidad no se presentó nadie del Ejecutivo Federal no pasó absolutamente nada no hubo senadores y congresistas diputados que respaldaran eso estaban muy ocupados en las campañas políticas y estas cosas así vamos a salvar a la biodiversidad definitivamente no vámonos despidiendo del jaguar si vamos a seguir en esa misma forma ahí hay una serie digo hay una carta Santa Claus larguísima de todos nosotros de lo que se necesita para salvar al jaguar y pasando acciones concretas yo quiero plantearle al congreso dejemos de lado si puede o no incidir en el ejecutivo bueno los legisladores tienen atribuciones y capacidad de crear ciertos fondos ¿por qué no creamos un fondo para incentivar la protección al jaguar replicando este esquema que nosotros tenemos de las fotografías ya escucharon que todos los que nos dedicamos a la protección e investigación de los jaguares estamos usando el fototrampeo en todo el país bueno en todos los lugares donde hay jaguares ¿por qué no los involucramos esas fotos que no solamente nos den información que también les den estímulos a los propietarios de las tierras para proteger al jaguare y eso sería relativamente barato y una acción contundente para pasar de la teoría a la práctica bueno lo que necesitamos que salga de esta de este foro la siguiente y que solicitamos de manera respetuosa a los legisladores le pedimos a la diputada que sea el conducto ya que no hay muchos aquí que se comprometan a realizar mesas de trabajo para darle forma a estas propuestas presentadas seguimiento y vinculación de este foro con nuevas reuniones entre grupos de conservación la alianza nacional para la conservación del jaguar el ejecutivo federal y representantes de todos los partidos políticos me dio mucho gusto escuchar a la diputada saldaña decir lo que básicamente es una postura nuestra la conservación de la biodiversidad y del jaguar no puede ser tema exclusivo de ningún partido político sino compromiso y responsabilidad de todos ellos y el resto de la sociedad aquí nosotros no estamos porque lo haya organizado el PRD o el PAN o el PRI exigimos que todos los partidos atiendan esta agenda este caso se sienten dejen de lado sus diferencias partidistas y se sienten a trabajar por el bien común y el interés nacional espero que eso emane de este de este foro y que podamos tener estas mesas de trabajo y vinculación muchas gracias ahí les dejo mis datos y espero no haber sido muy pesimista muchas gracias muchas gracias al biólogo Oscar Moctezuma continuamos con la presentación del licenciado Eric Saracho Aguilar director de Alianza Jaguar actualmente además de ser director de esta asociación civil es consejero en varios órganos colegiados en los tres órdenes del gobierno en asuntos relacionados al medio ambiente y al desarrollo sustentable rural y urbano ámbitos ligados a la conservación de los grandes felinos y su hábitat tiene la palabra pues muchísimas gracias gracias a todos ustedes por su presencia y por su paciencia sé que es un tiempo complicado ahorita faltan 15 para las 2 de la tarde ojalá nos puedan acompañar hasta que termine este foro que en realidad es muy importante para nosotros los que trabajamos con el Jaguar pero creo que también es muy importante para todos los mexicanos mi nombre es Eric Zaracho soy director de la Alianza Jaguar nosotros vivimos en Nayarit estamos en la costa Nayarita y trabajamos específicamente en lo que es el macizo forestal de la Sierra de Vallejo que es parte del corredor pacífico del Jaguar voy a tratar de ser breve porque bueno en realidad los colegas que me han antecedido con la palabra y yo así como los que seguirán pues coincidimos en el tema ¿verdad? trabajamos ya desde hace casi dos décadas en el mismo asunto entonces voy a tratar de no ser reiterativos ustedes ven que duplico algunas informaciones porque es la realidad que estamos viviendo en nuestro país la que sigue por favor ojalá se alcance a ver yo las presentaciones bueno lo primero que les quiero comentar es que ustedes ven ahí en ese mapa que se colorea de diferente entre más intensidad es mayor abundancia conocida del Jaguar en donde se tenía hasta hace unos años reconocida la presencia de este animal ustedes pueden ver que en el occidente del país hay un corredor muy importante en el que entre Sinaloa Nayarit Jalisco Michoacán estamos trabajando ahí en ese corredor pacífico que como ya lo comentaron el Jaguar precisamente es una especie que nos da la oportunidad y al tiempo nos exige la necesidad de conservación de amplias zonas en las cuales él se pueda mover y distribuir esto es un reto mayúsculo mi ponencia se llama la conservación del Jaguar en México desafíos y oportunidades el desafío de mantener los corredores biológicos en México es enorme más ahora cuando tenemos los compromisos de desarrollo que tenemos a nivel internacional y que se sabe que se tiene que invertir en el desarrollo precisamente para generar bienestar social y económico es muy importante darnos cuenta que los indicadores como la presencia del Jaguar nos dan de alguna manera la oportunidad de saber que tenemos que desarrollarnos con la conciencia de que existe esta presencia ahí como primera lámina les estoy presentando esto y ese personaje que está ahí a la derecha es el rey Nayar el último emperador que tuvo Nayar y reconocido que le da el nombre precisamente a nuestro estado como ustedes saben en nuestro México prehispánico que me da mucho gusto que por ahí el señor que no escuché su nombre o no sé si se presentó pero exactamente mi nombre es Alejandro Camacho soy doctor Lago de Carrera gracias Alejandro el señor Alejandro Camacho comentó acerca de la importancia histórica antropológica de nuestros orígenes con respecto al Jaguar y en realidad si si analizamos todas las culturas lo encontramos como una figura de poder pero sobre todo como una figura de toma de decisiones afortunada y sabia señores senadores señores diputados señores que les interesa tomar las decisiones de una manera adecuada recuerden que los caballeros águilas eran nuestro estripe militar que trataban de recuperar la gran Tenochtitlan los caballeros jaguares eran los tomadores de decisiones ustedes senadores ustedes diputados son los caballeros jaguares contemporáneos ustedes son los que dicen o los que dicen o deben de decir igual que dicen los jaguares actualmente quien vive y quien muere a donde van los presupuestos a quien le damos de comer a quien no le damos de comer el jaguar es un selector natural va a matar a quien tiene que morir delato ganadero mata al más débil al enfermo al que tiene la peor genética ya hay incluso tendencias ganaderas que dicen pon al jaguar el jaguar te va a mejorar tu ato ganadero te va a dejar solamente a los buenos te va a ahorrar generaciones de mala genética entonces de veras yo oro pues al gran espíritu de veras levanto una plegaria aquí en este senado de la república para que todos ustedes senadores tengan la luz del jaguar y tomen las decisiones adecuadas para poder conservar nuestra biodiversidad muchas gracias por invitarnos aquí pudiera terminar pero todavía falta un poco la que sigue por favor muy importante como les comentaba hablar de la de la necesidad de defender nuestros corredores la conectividad de esta especie esa parte en la que estamos es donde estamos nosotros no tenemos un apuntador láser bueno como ven ahí la punta de la península es punta mitad uno de los principales puntos de desarrollo del pacífico ahora este es parte de nuestro corredor de la riviera Nayarit y bueno por ahí ustedes alcanzan a ver una serie de puntos que es precisamente una carretera una carretera nueva que viene que es la vía corta Guadalajara Puerto Vallarta esta carretera ya cuenta con estudio específico para tratar de eliminar o de disminuir la fragmentación del hábitat ya la la Semarnat le dijo a la ST ok te voy a dar permiso de hacer tu carretera ahí lo cual para nosotros bueno como conservación del jaguar es un desastre verdad pero tú me tienes que garantizar que no me vas a fragmentar el hábitat que vas a permitir que una vez que se establezca el sistema que se estabilice el sistema ecológico puedan pasar los ejemplares adultos de un lado a otro para que migren sus genes y haya probabilidad de conservación a largo plazo en este momento se están haciendo precisamente estos puentes es la primera en el occidente del país y al principio la ST nos peleaba mucho nos decía oigan estamos subiendo el costo de esta carretera 50 millones de pesos 500 millones de pesos 5 mil millones de pesos es lo super claro es que tenemos que hacer los estudios que tenemos que hacer y nosotros finalmente le dijimos mira la verdad es que es una carretera que tú puedes capitalizar que puedes decir que es una carretera consciente que es una carretera verde todo mundo que vivimos en la ciudad queremos hacer algo para conservar al jaguar y no sabemos qué hacer bueno pues te invitamos a que pase por la carretera del jaguar si ya se tuvo que hacer por lo menos te voy a invitar a que reconozcas que aquí hay pasos que es un hábitat que el jaguar está manteniendo con servicios ambientales y que además los paradores de esta carretera en vez de ser simplemente juegos oxidados cayéndose y baños sucios desafortunadamente ojalá estuviera aquí los de la ST ahí les manda el recado los paradores de esta carretera pretenden ser lugares en los cuales se haga educación ambiental que los conductores sepan que cuando pasan por la carretera no van por un camino están en un destino están en nuestra sierra de Vallejo nuestra área natural protegida del jaguar esto es una iniciativa como decía Oscar que se puede replicar y que definitivamente hace eco a lo que comentaba la maestra Marilena Lugo en términos de que cada acción que hagamos tiene que estar relacionada con que el derecho humano a un medio ambiente sano es de todos tiene que ser una condición sine qua non no podemos estar negociando el medio ambiente porque aunque digan que el desarrollo sustentable se fundamenta en tres patas que son desarrollo social incluyente desarrollo económico y medio ambiente sano si no tenemos un medio ambiente sano las otras dos condiciones no se pueden dar tiene que ser de veras una prioridad una prioridad nacional de seguridad nacional la que sigue por favor ya no voy a hablar más de corredores biológicos porque Rodrigo Núñez precisamente va a hablar acerca de los corredores el doctor Rodrigo Núñez presidente del grupo de expertos el día de ayer encontré este retablo ojalá pudiéramos apagar un poquito la luz porque la verdad es que esta imagen es bien bonita al cabo los señores de las cámaras igual no necesitan vernos tanto este es un retablo bien bonito que encontramos precisamente el dueño del otro foco como decía Paco Remolina también lo puede apagar aparecen dos mujeres cargándonos unos cántaros de agua y dice algo así como le doy gracias a la Virgen María porque veníamos del río con el agua y no nos comió el tigre es muy importante la que sigue por favor que esto en nuestra cultura está muy arraigado necesitamos hacer una antes necesitamos hacer educación ambiental para que todo por favor levante la mano honestamente quien ya sabía que el jaguar no ataca a las personas y este fíjense y somos los interesados somos los que estamos aquí por interés porque conocemos porque somos de alguna manera entre especialistas e interesados y muchos de nosotros no levantamos la mano y creemos que el jaguar puede atacar a una persona en vida libre cosa que en realidad si metiéramos educación ambiental a todos los niveles por ahí está María Eugenia mi colega comunicador ambiental que tiene mucha experiencia y bueno todos los que trabajamos en educación ambiental sabemos que es una cuestión fundamental conocer para poder querer y querer para poder conservar si no conocemos no puedes pedirle tú a alguien que conserve si no quiere si no sabe para qué le sirve cómo es entonces es fundamental que desde el legislativo estos planes que dicen que la educación ambiental debe ser ya obligatoria se aplique a todos los niveles y se aplique sobre todo no nada más a los niños sino a los tomadores de decisiones señores la educación ambiental tiene que estar de entrada para los senadores diputados presidente de la república y de ahí para abajo porque si no cómo lo vamos a proteger es realmente frustrante que los niños saben más que muchos tomadores de decisiones la verdad digo también a veces da risa pero es de esa risa que incomoda no puede un senador en la comisión que esté ignorar que existen especies prioritarias que mantienen el equilibrio ecológico del país porque si no cómo va a tomar las decisiones la que sigue por favor esto fundamental cuarto año de primaria es una especie reguladora ya hay casos específicos en parques nacionales en Estados Unidos que dicen que cuando el depredador tope como el lobo se extingue los depredadores los herbívoros empiezan a depredar todo y se se desequilibra el medio ambiente en realidad el digamos que los servicios ambientales que nos está dando el jaguar son mucho muy valiosos y en realidad no se ha llegado todavía a valorar económicamente la economía verde no ha llegado todavía a decirnos cuánto valdría el hecho de que se acabaran nuestros depredadores tope por lo tanto los pagos por servicios por servicios ambientales en el país están muy subvaluados todavía no llegamos a que sean atractivos para la gente la que sigue no lo suficiente nosotros estudiamos al jaguar con esas cámaras que comentaban las cámaras trampa cuando estudiamos al jaguar que es nuestra especie a conservar la que sigue por favor también nuestras cámaras trampa aparecen sus presas como dijo hace rato Oscar me parece o Carlos y también como dijo acá rojo también vida silvestre gracias si no conservamos a las presas del jaguar el jaguar es estrictamente carnívoro señores mata por su naturaleza no tiene otra manera de sobrevivir y si no protegemos a sus presas naturales el jaguar se ve orillado a cazar lo que encuentra afortunadamente hay vacas y entonces depreda sobre las vacas pero empieza todo este conflicto ganadero que ya hemos estado hablando a lo largo del foro ahora que pasaría si no hubiera vacas no nos va a atacar de veras va a mantener su naturaleza tan bondadosa y digna con nosotros no lo sabemos pero afortunadamente no hay un registro como decía por allá la mis no hay un registro actual en los últimos 300 años comentaste 200 histórico no hay de ataques a personas afortunadamente es importantísimo poner más énfasis en la conservación de la vida silvestre porque el jaguar como comentábamos es un regulador y nos regula todas las todas las demás este poblaciones nosotros como cazadores no cazamos al más débil ni cazamos al de la al de la peor genética nosotros como cazadores queremos cazar al de la mejor genética al más grande al mejor trofeo ¿qué estamos dejando entonces? por ahí comentaban no estén estigmatizando la caza la cacería los reales cazadores aman la naturaleza y aunque la aman queriéndola matar lo cual pues es una cosa interesante de analizar no es para este poro en realidad sí ¿qué van a hacer los cazadores si no tienen que matar? y de alguna manera como es gente que está de alguna manera educada sí le invierten le invierten aunque de algún aunque lo hacen a través de del hecho de tener que hacer una cuestión extractiva de la mejor genética ojo con eso desafortunadamente esta cacería cacería incidental no son cazadores son tiradores es gente que dice no tengo trabajo tengo que darle de comer a mi gente voy cazo mato y traigo lo que sea desde un armadillo un tejón cualquiera todas estas son presas del jaguar la que sigue es importantísimo apoyar a las comunidades para que ellos valoren sus servicios ambientales y que cuiden estos valores ambientales y este y también es muy importante señores legisladores que la valoración la valoración de los servicios ambientales que nos da el campo lo conozcamos las urbanitas las gentes que trabajamos en la ciudad que vivimos en la ciudad que somos la mayoría y cada vez somos más levante la mano quien sabe de donde viene el agua de que cerro o sierra viene el agua que toman que sale de su llave cuando le abren uno dos tres cuatro miren y de nuevo somos los interesados no llegamos al 10% entonces como vamos a apoyar a aquellos que están cuidando nuestros bosques y selvas de donde viene el agua que están tomando en sus botellitas necesitamos tener más estrategias para que la gente de la urbe a través de la comunicación ambiental también valoremos los servicios ambientales y ese dinero que viene con nosotros y que lo aportamos en compras o en impuestos se vaya a la conservación de la naturaleza lo que sigue por favor esta es una toma muy bonita miren uno de nuestros guías de jaguar tomando agua en un arroyo ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a hacer eso? por lo menos aquí en la ciudad de México y déjenme decirle un paréntesis fíjense hace 20 años que yo me casé hicimos un viaje mi mujer y yo por tierra en ese entonces yo estaba muy interesado en los residuos sólidos municipales la cuestión de reciclaje y encontramos y vimos un canal que corría por Hidalgo en un lugar donde nos desviaron que estaba lleno de botellas y olía muy mal era un canal de agua pero estaba lleno de botellas de estos y olía muy mal y estaba terrible pero ahí vamos por la brecha porque estaban arreglando la carretera y de repente pasamos por un cultivo de lechugas hermoso y estaban regándolo con ese canal entonces me paré y pues estaba yo un campirano ahí y le dije oiga ¿qué no son lechugas? sí, son lechugas ¿y qué no es agua negra esta? sí, es agua negra oiga pero ¿qué no está prohibido regar lechugas con agua negra? pues sí, sí, está prohibido le dije bueno y me dijo mire este ¿sabe usted de dónde viene esta agua negra? le dije no, no sé pues de la ciudad de México le dije caray ¿y sabe para dónde van las lechugas? entonces pues sí en realidad necesitamos saber que la conservación en las ciudades va hacia el campo y que esos jaguares están de alguna manera también regulándonos dando los servicios ambientales que implica el agua que implica nuestra subsistencia mucha gente dice ¿yo por qué voy a conservar el jaguar? vivo en Xochimilco ahí pues que yo sepan no sé ajolote tal vez pero jaguar no no que sepa pero todos los mexicanos como decía Oscar Moctezuma somos propietarios del jaguar y el jaguar nos representa como la para la conservación la que sigue por favor esta es una una lámina de 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 mi amigo Rodrigo Núñez que lo usamos desde hace mucho tiempo para decir lo que es una relación sana entre una actividad productiva importante como la ganadería y la presencia de presas y de depredadores en la cual pues de alguna manera si nosotros ponemos un off limits como dicen los americanos ponemos una frontera hasta donde vamos a poder hacer nuestras actividades agrícolas pecuarias, ganaderas tendríamos de alguna manera un balance lo que está pasando es lo que sigue que en realidad la que sigue el inspector nacional está en mano de ejidatarios y ahora los ejidatarios simplemente les dijo ahora la revolución ya les va a hacer justicia compañeros es su tierra hubiera podido dejarle el 50% como patrimonio nacional para conservación pero desafortunadamente no se repartió todos los núcleos agrarios y los núcleos agrarios históricamente han sido educados para hacer eso núcleos agrarios trabajan en el agro y trabajan en esas montañas y en esos cerros en los cuales no saben que hacer más que ganadería y tumban la selva como ya lo han dicho al hartazgo porque es lo único que saben hacer necesitamos señores legisladores iniciativas en los cuales haya extensionismo ambiental para la conservación en México como en la época de Luis Echeverría que dijo que no quede un metro cuadrado sin sembrar ahorita tenemos que decir que no quede un metro cuadrado sin saber que está pasando con él conservar usar adecuadamente planear que sea de veras la planeación y además la ejecución adecuada de las políticas y la planeación un hecho porque planeamos mucho pero a la mera hora no tenemos capacidad de implementarlo necesitamos que la gente tenga más compromiso de nuevo la gente del campo perdón la gente de la ciudad con el campo nuestra gente lo necesita los costos ya lo habíamos comentado de cada taco que nos comemos compañeros en términos ambientales son altísimos levante la mano quien come carne por favor anímense tacos hamburguesas parejo nosotros somos corresponsables cada vez que compramos un taco una hamburguesa un delicioso filete le estamos diciendo al ganadero tráeme más vacas por favor y quien sabe de donde viene esa vaca que se están comiendo los tacos levante la mano por favor no sabemos somos consumidores a ojos cerrados no sabemos si es ganadería sustentable o no no sabemos si no hay por ejemplo si ustedes quisieran decir quiero comer una vaca libre de impacto a selva forestal no hay un filete certificado tres minutos me quedan la que sigue por favor afortunadamente hemos a lo largo de estos 15 años desde que hicimos hombre jaguar nayerito o hanay hicimos también la alianza jaguar asociación civil hemos podido insivir junto con otros compañeros para poder atender específicamente a los uno de los principales problemas que desde hace años estaba detectado que era el conflicto ganadero y existe el seguro ganadero ese paisano tiene en la mano el folleto del seguro ganadero es parcial le hace falta más apoyo solamente apoyan a ganado ovino bovino y caprino no apoyan si te matan un puerco si te matan un caballo si te matan perros no apoyan entonces el seguro no sigue sin ser lo suficiente ahora desde que el grupo de expertos se reunió y dijo ok denle para adelante al seguro ganadero porque gente como Oscar Moctezuma decía no eso va a ser un incentivo perverso estamos diciendo a la gente mete el ganado a zona de jaguar y le tenemos que decir a la gente saque el ganado de la zona de jaguar la zona de jaguar no es zona ganadera el ganado señores es una zona perdón es una especie exótica introducida no de estas tierras genera un enorme impacto en nuestra biodiversidad y finalmente decidimos meter el seguro ganadero solamente porque es una herramienta para ganar tiempo necesitamos trabajar en la reingeniería de las cuestiones agropecuarias señor senador diputado de las comisiones de agricultura es mucho muy importante trabajar para que la ley de desarrollo de ganadera sustentable sea un hecho se aplique y también la de desarrollo forestal sustentable en realidad las leyes no están mal pero no podemos aplicarlas todavía ayúdenos por ahí la que sigue por favor y bueno también pusimos el seguro ganadero porque se decía ¿cómo vamos a meter a alguien a la cárcel si cualquier abogado de medio pelo va a decir es su derecho constitucional defenderse algo que es responsabilidad de la nación como es un jaguar está atentando contra su patrimonio y México no hace nada el mexicano puede defenderse entonces ¿cómo lo vas a meter a la cárcel? como la gente de televisión azteca nos dijo pónganos un cazador de jaguar y lo metemos como noticia enorme para que vean que realmente la ley en México sí vale porque desafortunadamente pues no con gana de contradecir Alejandro Carvajal de la PGR es mucho muy importante Alejandro que podamos usar todo el peso de la ley no porque no es importante prevenir claro que sí es muy importante prevenir pero si sigue pasando lo que está pasando en México que se sabe que la conservación del jaguar es letra muerta no se puede disuadir a los cazadores entonces por más que trabajemos diciendo miren hay leyes hay penas hay importancia de conservación etcétera si cada que se mata un jaguar no pasa nada entonces finalmente el discurso es yo me la juego ¿verdad? es como si yo secuestro y agarran a uno de cada mil secuestradores va a seguir habiendo secuestros es muy importante es muy importante también esta lámina les comento porque los que más nos matan son jaguaras fíjense porque los jaguares voy a tomar tres minutos más perdón los jaguares nos matan tanto jaguares como jaguaras pero en realidad los que más nos matan por ahí hay un tren sonando no sé de qué hacer lo que más nos matan son hembras y eso es un eso es un caso muy fuerte fíjense las hembras de jaguar para todos aquellos que no sabían cuando son madres educan y crían a los jaguares hasta los dos años de edad un jaguar cachorro sin su mamá no puede sobrevivir cuando una jaguara sale de su de su madriguera para poder cazar y la matan ya sea por furadán este veneno que queremos controlar o por plomo porque regresan donde mataron alguna vez o regresan incluso donde otro mató entonces los matan y los jaguares quedan en tráfico o en el mejor de los casos caen en manos de alguien que los quiere crecer para reintroducir y eso es algo que hasta la fecha es imposible la que sigue por favor afortunadamente ya hay iniciativas como el res jaguar y los santuarios del jaguar que va a hablar Víctor acerca de esto en la cual se están haciendo grandes esfuerzos para ver si en algún momento podemos reintroducir un jaguar a su hábitat aunque no tenga la posibilidad de ser de haber sido educado por la madre Víctor va a hablar acerca del res jaguar el santuario en ayecta del jaguar que es el mayaguar también está en ciernes desde el 2005 que fue el año nacional del jaguar la que sigue por favor necesitamos señores necesitamos también señores diputados y senadores mayor dinero por ahí para estos res jaguares es una propuesta de la alianza nacional para la consorción del jaguar que desafortunadamente el doctor Ceballos y el doctor Medino pudieron estar pero sabemos que hay un foro en septiembre también del jaguar y que necesitamos darle seguimiento de este foro al que viene estos son casos que son muy tristes disculpen por ser muy gráficas las imágenes pero este es un caso de Concordia Sinaloa 2009 se mandaron a la PGR se mandaron a todos los medios un jaguar sin cabeza sin garras sin piel no pudimos aplicar justicia a la que sigue por favor este es un caso en San Blas Naderí 2014 recorté la foto pero sale la cara de un niño que está ahí junto con los cazadores no sé quién si Profepa o PGR fueron a entrevistar al niño y el niño dijo yo no sé nada y luego lo regañaron porque están metiéndose con los niños y pues finalmente no pasó nada en San Blas también 2011 la que sigue por favor esto es el caso de Morelos Quintana Roo este jaguar es la piel del jaguar que va atado en una bicicleta también un caso muy penoso tampoco se pudo dar a ejercer justicia la que sigue por favor este es el caso de Oaxaca en el 2012 este caso fue muy sonado porque el señor era un funcionario público estatal y este y pues tampoco por también son fotos todas ellas son fotos que han estado ya en redes sociales la que sigue por favor este es el caso de Bacalar Quintana Roo también este también en este se quiso poner a la venta la piel la que sigue por favor este es un caso de Linares Nueva York Nuevo León creo que es que lo que pasa es que ellos se fueron se pelaron para Nueva York cuando esto fue un caso muy fuerte que en Facebook lo pusieron y esta gente se jactaba de que habían matado al jaguar y además lo habían cocinado y se lo habían comido se mandaron cartas a la presidencia de la república PGR Senado etcétera y el juez desestimó la prueba por ser una foto en internet pero no se hacen las investigaciones a fondo y nosotros decíamos bueno qué tal si a algún familiar del procurador le hubieran hecho algo así lo hubieran destazado le hubieran dicho no lo comimos tal vez la investigación hubiera sido mucho más fuerte más agresiva y como decía este Paco y como decía también la maestra pues el derecho humano el derecho a la vida no es solo de los humanos la que sigue por favor este el caso de Chiapas también se nos peló Baltazar la que sigue por favor el caso un caso muy importante también de la jaguar a corazón también en Sonora que ya hablaron acerca de ella este es un jaguar que tenía años sin investigación con collar en una área que ya estaba protegida y aún así no se ha podido dar con los con desafortunadamente miren muchas de las veces la gente que mata al jaguar son gentes poderosas y esas gentes tienen la manera de darle la vuelta a la tortilla en México y evadir la justicia la única manera de ser de veras disuasivos para evitar este tipo de cosas va a ser agarrar uno de esos peces gordos señores y meterlos al bote como a la maestra ni modo la que sigue sí un minuto ya estoy acabando la que sigue este es un caso también interesante que dice tres mil pesos urge ya vendiendo la piel a través de las redes sociales como no vamos a poder hacer inteligencia para poder ver con estos casos lo que sigue por favor este es uno de los últimos casos también que se dio en guerrero que los compañeros que trabajan en guerrero jaguar lo estuvieron tratando de trabajar en el 2015 y uno más que es una fotografía que me acaba de mandar el doctor Núñez que es un caso de San Luis Potosí que sí se dio con el tipo porque el tipo aparece totalmente como cazador cargando el jaguar muerto y se dio con él lo metieron a la cárcel y luego al parecer pagó una fianza y se fue y se fue el país entonces es de nuevo pues si quiere regresa a la ponencia porque ya no tenemos tiempo es de nuevo disculpen compañeros de Profepa y PGR que veamos la cosa como está nosotros estamos en el campo y en realidad no se trata aquí de tirar tierra o de estar queriendo satanizar a alguien la que sigue por favor se trata más bien de pedirle a los legisladores precisamente que apoyemos más a la Profepa que le demos más atribuciones que hagamos que la gente tenga capacidad de hacer mayor vigilancia y que la gente de PGR así como están capacitados en el centro de México que yo realmente los felicito Alejandro estén capacitados en todo el país porque desafortunadamente no estamos capacitados en el interior del país que es donde se dan los casos así también desafortunadamente tenemos delegados que no son nombrados en la Profepa ni en la Semarnat por su expertiza ambiental sino por su lealtad política señores senadores eso no es posible no podemos tener especialistas en moda o en contabilidad como procuradores de justicia ambiental en nuestros estados porque nos bloquean ellos mismos de veras es muy triste y sé que mi delegado Nayarit no va a estar nada contento de que yo venga aquí al Senado a decir esto pero es una realidad tenemos que hacer un cambio una reforma ahí porque no pueden ser moneda de cambio estos puestos tan importantes la que sí ya acabamos y bueno muy importante comentarles que estoy totalmente de acuerdo con el compañero Lanís que tenemos que seguir trabajando con educación ambiental en trabajo con las comunidades para que los ejidos le den un valor adecuado ambiental a la presencia del jaguar que prefieran mantenerlo que incluso venderlo para cacería por 50 mil dólares porque realmente a la fecha México no está preparado para eso bueno habría que hacer un foro para ver si estamos preparados para abrir la casa del jaguar o no pero es importante que sabemos que sepamos todos que un jaguar vale más vivo que muerto porque por todas las todos los beneficios ecológicos ambientales que nos da así es muy importante tratar de ver que los jaguares tendrán que estar protegidos y en libertad un jaguar la que sigo por favor un jaguar en cautiverio no nos da los servicios ambientales que necesitamos para sobrevivir y pues les agradezco mucho su paciencia y permitirme que me extienda yo dejé a mi gente en San Cristóbal de las Casas Chiapas estoy de vacaciones ahora y me vienen para acá porque lo que estamos lo que está pasando aquí es muy importante y les agradecemos muchísimo su presencia muchas gracias 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 al licenciado Saracho Aguilar a partir de las siguientes presentaciones solicitamos atentamente a los ponentes no exceder el tiempo concedido a sus exposiciones seguimos seguimos con la ponencia del biólogo Víctor Rosas Vigil del Parque de Conservación Jaguar de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar tiene la palabra hola muy buenas tardes también como comentó Eric no soy biólogo soy un esperma con suerte y que estamos trabajando con el jaguar ya desde hace 30 años nosotros tenemos por parte de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y hemos acordado con varios de los miembros a los cuales pertenecemos a esta alianza en encomendarnos con todo lo que tiene que ver con las humas con la huma nosotros tenemos una huma en Oaxaca que se llama Yaguarzó y en la cual hemos estado trabajando en una desde el 2005 hubo una historia de un jaguar que se hizo muy famoso que fue el jaguar de la luz el cual tuvo una repercusión a nivel nacional internacional porque era el año del jaguar y fue una historia en la cual me tocó el privilegio de participar y en aquel tiempo la comunidad nos dijo este jaguar tiene un mensaje es un jaguar que lo iban a matar no lo mataron brilló la gente se espantó y el consejo de ancianos decidió atraparlo vivo para poder saber de él en esa ocasión la profepa nos llamó fuimos por el jaguar y lo primero que la comunidad le dijo a la profepa a la asamblea cuáles son las penas por haber atrapado este jaguar entonces profepa dijo son tantos años de cárcel son tanto de dinero hay que hacer estas compensaciones etcétera etcétera y y es una multa de tanto entonces la asamblea le contestó muy bien señor de profepa pero quiero decirle que nosotros aquí también tenemos nuestra ley y nuestra ley dice que este jaguar mató 14 borregos tantas vacas por lo tanto nos deben 200 mil pesos si quieren sacar al jaguar entonces en aquella ocasión firmamos una asamblea y un compromiso tengsambo que lo iba a ser lo iba a ser juntas la vista así ...se colocó un collarín de monitoreo y se estuvo registrando por seis meses. Pero este jaguar en las instalaciones de Jaguarza no tenía las condiciones adecuadas para poder manejar y que no perdiera ese instinto salvaje, porque pues como muchos de ustedes saben, este jaguar se puede improntar por el contacto humano. Y bueno, desde ese año empezamos a trabajar en especial con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y con humeros como UMA, pues también nos costaba mucho el trabajo, la comunicación con los científicos, con la gente que estaba en el campo, con la gente que trabajaba en la investigación, donde abrieran los ojos que también esta infraestructura era realmente necesaria. Entonces, a partir de ahí, con varios de los compañeros que han estado exponiendo los temas y varios conflictos que el Jaguar problema tiene hoy en día, pues hemos realizado la tarea de construir un programa que le estamos llamando Red Jaguar y que son instalaciones especiales para que estos jaguares problema puedan tener un espacio donde puedan hacerse estudios de bioseguridad, hacerse los estudios correspondientes para poder crear un banco de información, colocar los collarines y hacer la traslocación a los lugares que se hayan asignado desde antes, ¿no? Cosa que es muy complicada y por eso todos los estudios de los científicos, pues es muy importante. Vamos a poner ahorita, por los tiempos, nos vamos a hacer muy rápido, si quieres pásale la otra lámina, la experiencia, ¿no? Nosotros rescatamos, rehabilitamos y reintroducimos en los momentos, que fue en este caso en el 2006, este Jaguar de la Luz a la chinanta oaxaqueña. Segunda lámina, por favor. Tenemos ahí, le hacemos nosotros el bienestar animal nocturno porque queremos cumplir los 44 patrones de comportamientos que tiene un jaguar, que nos lleva a más de 800 acciones para que este jaguar en alguna ocasión pueda a lo mejor ser liberado a vida silvestre, donde tenemos que respetar el fenotipo y el genotipo del jaguar mexicano. Hoy en día, los de la forma, los zoológicos que estamos aquí presentes, sabemos en un estudio del Dulce María Brousset de la UNAM que hay un 90% de consignidad en los jaguales que están en los zoológicos porque muchos de ellos llegaron de Sudamérica. Animales, jaguales que son mucho más grandes que el mexicano por el tamaño de las presas, por diferentes cuestiones. Entonces, allá en Jaguarzó nos dedicamos a hacer estos enriquecimientos ambientales o bienestar animal. La que sigue, por favor, que nos vamos rápido. Ahí tenemos un jaguar que en un inicio vino rescatado de un circo, no tuvo movimiento y estamos ahí desarrollando sus actitudes de salto. El que sigue, por favor. Tenemos ahí otros ejercicios. El que sigue, por favor. Este es Pitau Peche, un jaguar que viene de una monta de dos jaguales silvestres que están en cautiverio con nosotros desde hace ocho años. Nos costó ocho años el poder lograr y creemos, y estamos seguros que es el primer individuo de vida silvestre, con sangre pura. Se llama Pitau Peche, que es importantísimo para el país, este ejemplar. El que sigue. Tenemos enriquecimientos acuáticos. Ahí está Pitau Peche aprendiendo, desarrollando un instinto de bajar al agua, al fondo, para sacar una presa. El que sigue, por favor. Todo esto, ahí está, ya sacó la presa. Llevó un mes o dos meses de trabajo. Todo esto se monitorea con los biólogos de Jaguarso o con gente que viene de otras universidades y se va registrando todo el monitoreo. El que sigue, por favor. Tenemos aquí otra diapositiva. La que sigue. Por favor, al del lado izquierdo está el play, parece un video, por favor. Nosotros no usamos rejas, usamos faunas secas por las condiciones en las que estamos en Oaxaca. Estas piñatas son piñatas que se hacen con los niños de las escuelas rurales que visitan el parque, y por eso ponen ellos su imaginación, ¿no? La que sigue, por favor. Por favor, también se ha movido estos estos, duran 15 segundos. Es otro ejercicio acuático. El Jaguar es riberiño, el Jaguar es arborio, el Jaguar tiene que ir aprendiendo, desarrollando este condicionamiento de sacarles sus habilidades. La que sigue, por favor. Vida también. Está haciendo toda la vocalización el Jaguar. Adentro de la caja, bueno, tiene carnes o tiene esencias, depende de lo que los biólogos en su programa ven. También tiene video. Ya pasó la que sigue, por favor. Ese video. Este jaguar estaba atrofiado de toda la musculatura de la parte de atrás, y hoy en día este palo tiene alrededor de 6 metros de altura. Que en la vida silvestre, pues, las ceibas son a veces muchas más. ¿Está la que sigue? Video también. Aquí estamos, por ejemplo, entrenando con la cría de ella, para que ella, como bien dijo Eric, está recibiendo toda la imitación de su madre, hasta los dos años es cuando ellos tienen esta oportunidad. ¿Sí, la que sigue? ¿Dónde está la cría, creo? Entonces, se les ponen diferentes ejercicios para tener un bienestar animal en recintos o albergues de 2.500 metros cuadrados. Este es Pitau Peche, este es Matías, el macho, que llegó hace 8 años de Calakmul, y Hada, que llegó de Matías Romero. Estos jaguares no tienen viabilidad de volver a ser sueltos porque fueron mascotas de vida silvestre que mataron a la mamá, como bien comentaba Eric. Y estos cachorros no tienen una viabilidad. Y antes se quedaban en las UMAS o en los CIPS del gobierno y no había un programa especialmente para ellos. Hoy en día estamos nosotros trabajando en este tema específicamente y el tema en el jaguar. ¿Y qué sigue? Bueno, estamos ahorita desarrollando el primer res jaguar. Este está ubicado en Yagul. Este, trabajamos con los comités de vigilancia y con los áreas voluntariamente protegidas, la que sigue. Y estamos ubicados en una carretera dentro de un área nacional protegida. Son siete hectáreas. La reserva se llama Yagul. Es una de las pocas reservas en el mundo que tienen esa particularidad de ser reserva natural y arqueológica. Entonces, en esta parte de aquí, la que sigue, este es el plano, bueno, más o menos, es el plano de lo que estamos haciendo nosotros y es el video que mostró Eric hace ratito, donde tenemos lo más importante es la educación ambiental. Aquí nosotros queremos hacer convenios con la SEP, con la Alianza, para que entren y van los niños, van las escuelas en las cuales puedan conocer la cosmogonía del jaguar, puedan conocer la biología del jaguar, el trabajo que está haciendo el grupo de expertos, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Y sobre todo, muy importante, un espacio para las comunidades que cohabitan con el jaguar y que tengan la posibilidad de comercializar sus productos, es ahí con los zoológicos, que tienen mucho tráfico, donde podemos hacer los convenios, para que estos productos textiles, café, cerámica, de todas las áreas nacionales protegidas, que cohabitan con el jaguar, puedan ser comercializados. Y ese recurso se vaya directamente a la comunidad. Y sobre todo, que los niños reciban una información, una divulgación de todo el trabajo que hace el Senado, que hace el gobierno, que hacen todos los particulares, las organizaciones sociales, sobre todo de esas escuelas de los campesinos, de esas escuelas rurales, que vayan a visitar estos centros, estén prácticamente informándoles que el jaguar es la especie sombrilla, que ellos cohabitan con el jaguar, que a lo mejor nunca lo van a ver, pero ellos conocen y siempre han trabajado con el jaguar. Entonces, es importantísimo que estos centros de res jaguar existan, por ejemplo, en MUMAS que ya están funcionando ahorita, y sobre todo en las áreas prioritarias donde habita el jaguar. Estamos trabajando con Chiapas, estamos trabajando con el zoológico del SOMAD, estamos trabajando con los zoológicos del Distrito Federal, con Fernando Cortés, estamos trabajando ya firmado el convenio con la UNAM para crear el primer banco genético. Hoy en día no hay información de cuántos jaguares de vida silvestre hay, ni en los CIP, ni en los zoológicos. Estamos haciendo un levantamiento de inventario. Por ejemplo, nosotros en Jaguarso tenemos cuatro jaguares de vida silvestre. Estos jaguares tenemos que empezar a tomar toda esta historia y hacer el banco genético y el banco de información nacional para crear del jaguar esto que hizo China con el panda. Crear al jaguar como una parte fundamental, nuestra identificación con la cultura indígena y con la cultura urbana. Con este jaguar es importantísimo que estos centros tengan esos recursos que, como comentaban, ya existen y solamente es cosa de llevarlos a cabo. Hoy en día las comunidades, por ejemplo, van a bajar un proyecto productivo, se tienen que meter a Semarnat, y la primera condición es bájalo por internet tu anexo 1. No hay ni luz. No hay ni luz. Y entonces las comunidades se vuelven cuota de poderes políticos porque entonces llegan los gestores y dicen, ah, yo te voy a bajar 50 proyectos y haces esto y esto, y entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, precisamente una alternativa que nosotros estamos haciendo, una acción ya viable y que está funcionando, es la comercialización de productos que cohabitan con el jaguar. Siempre y cuando la comunidad firme un convenio de no ingresar ganado a su comunidad, porque va a tener esa viabilidad. En un mercado de 30 millones de gente que llegan a los zoológicos actualmente, y me refiero, en Chapultepec nomás hay 7 millones de gente que puede, si yo compro esta mermelada o compro este textil o compro esto, eso va a ayudar al jaguar, porque el recurso va directamente a las comunidades. La lámina que sigue, bueno, aquí son unos videos que los avances, era un predio, como ya comentaba Oscar Moctezuma, son predios que están dentro del Área Nacional Protegida, nosotros adquirimos estas 7 hectáreas, donde cambiamos el uso de suelo, que era agrícola, ya conservación, y empezamos así, así estaba el proyecto, estamos a la orilla de una carretera y somos un vehículo para la Profepa, para la CONAM y para la Semarnat. La que sigue, ya estamos en marzo, estamos haciendo la siembra ahí de órganos de la región, porque va a ser un centro interpretativo de la naturaleza, va a ser la conservación de los teatros, para poder dar estas conferencias a los niños, de por qué el jaguar, el que sigue, usando materiales de la región, usando adobe, usando palma de la región, estamos haciendo la trasplantación de los árboles de 3, 4 metros de altura, con el sistema de riego, los pozos, todos los permisos de la Comisión Nacional del Agua, y permisos del Lina, aquí está el res jaguar, este res jaguar es chiquito, miden mil metros cuadrados, y la idea es que cualquier jaguar que llegue, que tenga problemas, por ejemplo, hace poco con lo de Mérida, que pasó con Quintana Roo, no había instalaciones especiales para que este jaguar tuviera toda la viabilidad de ser reintegrado, y hacer los aversivos que Ivón proponía, bueno, muchos trabajos técnicos, que ya los expertos estamos trabajando con ellos, ahí están los espacios que queremos firmar con la CONAM, espacios para las comunidades, para espacios para las áreas naturales protegidas. La que sigue, ahora, este es un tema, y el segundo tema es un video del proyecto que estamos terminando para hacer el primer centro de liberación de jaguares, como bien dijo Oscar, no es el momento, como dice Eric, pero nos estamos preparando, ojalá y nunca suceda, pero tenemos que tener toda la información del banco genético, y lo más muy importante, las instalaciones serían para desarrollar, si le pueden apagar la luz, ahora sí, por favor, porque es muy, muy, muy importante este... Este es un video que hizo la alianza con WWF-ITELCEN. Si puedes apagar la luz. Gracias, queremos seguir aquí por mucho más tiempo. La Naturaliza nos llama, respondamos juntos. Visita lanaturalizanosllama.com y entérate de todo. Salud a Copalitas, en Copalitas, Oaxaca, son 100 hectáreas, que contienen varios climas. Los 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 El parque ecuartológico Copalita ya tiene su museo de sitio tiene ruinas simulador de cipida silvestre para poder desarrollar los patrones de comportamiento del jaguar incluso hasta lo místico donde le damos permiso permiso a la tierra para recibir este es un convenio firmado con la UNAM para crear el primer banco genético y reservorio nacional de jaguares que no haya en el mundo y que este proyecto nos puede llevar con todas las secretarías todo el gobierno interviene en esto están los pueblos articulados que son un espacio para las comunidades es un proyecto que está en proyecto ejecutivo apenas donde de toda la nación puedan comercializar sus productos por medio de las cooperativas comunitarias tiene que haber recreación es muy importante para el turismo mundial lo que hablábamos de la cosmogonía del jaguar en Oaxaca sobre todo los mijes tienen la cosmogonía del jaguar el mije bajo el mije alto y bueno también ya para con esto terminamos termino ya mi presentación y quiero informarles a todos los de las sumas a los zoológicos que ahí están mis datos o ahorita que terminemos y obviamente estamos listos para trabajar con todos nosotros queremos ser incluyentes recibir todas las opiniones para llegar muy fortalecidos y sabemos y entendemos a todos los sumeros a todos los que estamos en este lado de la chamba de trabajar con estos animales en cautiverio que somos tan importantes con los que están afuera que los animales no pueden sufrir necesitamos darle una calidad de vida muchas gracias por su participación por escucharlo gracias muchas gracias muchas gracias al licenciado Víctor Rosas Vigil seguimos con la presentación del maestro Ángel Daén Morales García director jurídico de asuntos internacionales de Bio Futura AC adelante por favor muy buenas tardes a todo el público presente antes que nada quiero agradecer sobre todo los espacios de civilidad que se están abriendo con temas súper importantes como la conservación del jaguar en México no nada más del jaguar sino del de prácticamente la biodiversidad y es precisamente esos espacios estos foros donde a partir de la discusión vamos a poder tener elementos más viables de una construcción ciudadana por el medio ambiente el día de hoy voy a presentar un tema que varios de mis compañeros ya han repetido lo vamos a analizar más del enfoque jurídico de cuáles serán las estrategias viables quiero mencionar que estamos trabajando en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar como un grupo de abogados expertos en precisamente este tema tenemos que analizar cuál es la situación real la problemática y a partir de ahí tener acciones contundentes que sean viables en la conservación del jaguar la siguiente por favor como ustedes ya lo estuvieron viendo la pérdida de la biodiversidad es un eje vector de la crisis ambiental hay muchos científicos mexicanos extranjeros que nos han dicho que ahora la crisis ambiental es el principal reto que tenemos como especie en el siglo XXI ese es el principal reto que vamos a enfrentar como especie vamos a ver si lo vamos a poder enfrentar o no y aquí la pérdida de la biodiversidad es súper importante porque la biodiversidad causa una estabilidad causa un equilibrio y aquí es importante analizar que la biodiversidad nos da prácticamente todo nos da todo servicios ambientales ecológicos que mucha gente como lo mencionaban nuestros compañeros de derechos humanos lo vincula con el medio ambiente sin embargo la biodiversidad es más la biodiversidad nos garantiza derecho a la salud a la vivienda a la alimentación a todo se vincula la biodiversidad entonces la biodiversidad marca la estabilidad social y económica de un país más que eso marca la propia vida del planeta tierra entonces por eso es importante tener esos puntos locales de la biodiversidad la siguiente por favor en esta pérdida de biodiversidad escucho con gran tristeza que mencionan varios grupos de instituciones gubernamentales que dicen que a lo mejor los delitos ambientales no son tan viables no lo debemos de tomar tanto hay que dejárselos a otras cosas que la última ratio cuestiones de derecho en realidad esta crisis deben enfrentar a partir del derecho sabemos que las tasas de extinción son gravísimas estamos teniendo una extinción tan grande como con los dinosaurios en el término cateno estamos degradando de una forma terrible la biodiversidad y que vamos a hacer entonces qué estrategias vamos a realizar la siguiente por favor tenemos de los grupos los delimitamos cuáles son los más amenazados los reptiles los peces los mamíferos las aves están las cifras y esto está a través del promarnat ya tenemos un poco lo que es cómo está la situación de las especies no tenemos una grandísima cantidad de las especies incluidas en las normas oficiales sin embargo esas normas no han avanzado la siguiente por favor entonces esta extinción grave que tenemos como es tan importante como les mencionaba que marca la vida en el planeta tierra es por eso que nace el derecho ambiental como una opción para la conservación como una herramienta como una herramienta viable para dirigir las políticas públicas para sancionar conforme a derecho y eso es precisamente lo que tenemos que sistematizar más darle la importancia real a lo que es el derecho ambiental la siguiente por favor entonces analizando a niveles grandes tenemos que ver cuál es el posicionamiento que tenemos a nivel mundial sabemos que de las principales causas de extinción del jaguar y en general de la vida silvestre se encuentra la pérdida del hábitat como ya lo habíamos mencionado y en segundo punto la sobre explotación donde tienen una especial injerencia lo que es la cacería el tráfico ilegal de especies la siguiente por favor algo súper importante es que de acuerdo a Naciones Unidas el tráfico contra la vida silvestre es de las formas más remunerativas de los criminales ambientales hay mucho énfasis por ejemplo en la época de Felipe Calderón que lucharon contra el tráfico de drogas tráfico de armas pero en realidad no existe una política criminal adecuada al combate de la disminución del tráfico de vida silvestre pese a que es uno de los delitos que más se cometen en todo el mundo la siguiente por favor ya lo habíamos mencionado por ejemplo Oscar que existen existen políticas públicas que han intentado frenar lo que es esta pérdida del jaguar no existe una vega definitiva desde 1987 en esa misma época está lo que es se la ha catalogado como una especie prioritaria en la norma oficial desde 1994 está considerado como una especie en peligro de extinción su comercio es tan grande el ilícito que está incluido en el apéndice número uno de las CITES la siguiente por favor en las políticas ambientales tenemos grandes acciones sin embargo también tenemos que tomar en cuenta el derecho de la biodiversidad no tomarlo como les había mencionado como una herramienta para la conservación la siguiente por favor en ese sentido nosotros como organización civil tenemos un trabajo de lo que es el tráfico de vidas silvestres nosotros creemos que si combatimos el tráfico de vidas silvestres podemos dar una esperanza a lo que es el jaguar en ese sentido la investigación consta de 5 años y son de las familias que más se trafican en lo que es México contamos con los pericos los felinos y primates y reptiles son de las especies que se encuentran más amenazadas o que se comercian más como somos un punto de paso hacia el norte somos un punto clave del tráfico de vidas silvestres la siguiente por favor entonces en el caso de los felinos la propia Semarnat ha establecido en su libro de tráfico de vidas silvestres que solo poniéndole un alto a la industria legal de pieles de animales como la del jaguar que tiene su base en el tráfico ilegal de vidas silvestres será posible darle una oportunidad a esa majestuosa especie ellos ya saben que debemos de analizar el problema de la sobre explotación del jaguar es una base y ahorita vamos a analizar si de verdad se están haciendo o no la siguiente por favor ya lo habíamos mencionado nuestros colegas instituciones gubernamentales que existe una pluralidad gigante de lo que es la normatividad ambiental sin embargo esa pluralidad de nada nos está sirviendo no tenemos bases sólidas para poder combatir lo que es el tráfico de vidas silvestres el derecho en realidad no sirve para ser una herramienta viable eso es la realidad no tenemos esa contundencia con los delincuentes ambientales la siguiente por favor entonces de nuestro trabajo que hemos realizado sabemos que hay una brecha gigante en el acceso a la justicia ambiental lo que ocasiona una pérdida de la biodiversidad y por ende una extensión de especies en general yo lo he clasificado en dos errores que tenemos errores de fondo en la materia sustancial de la ley en errores de forma esos errores de forma es como se va posicionando a través del tiempo y factores metajurídicos como por ejemplo la corrupción que muchos de nosotros conocemos la siguiente por favor dentro de la problemática identificada sabemos que no existe una efectividad en el combate a los delitos ilícitos contra la biodiversidad por lo tanto no son viales tan solo a partir de 1997 solo había 17 expedientes relacionados con delitos ambientales 17 expedientes nada más ¿no? entonces como ya lo hemos visto tenemos casos de impunidad grave la siguiente por favor eso es un poco lo que es la cadena de lo que sigue el tráfico de vía silvestre la cacería y acaban como amuletos acaba en pieles acaba en botas ¿no? esa es toda la cadena del tráfico de vía silvestre la siguiente por favor hay una cantidad gravísima de lo que es el tráfico ilícito de vía silvestre enfocado del jaguar sabemos que es una de las piezas que más daño le está dando lo que es la cacería y el tráfico de vía silvestre y la política como no está siendo la adecuada para combatirlo la siguiente por favor tenemos también lo que es el mercado de mascotas ¿no? sabemos que es que es un que es algo ilícito y por ejemplo se han encontrado paquetes que se están manejando de estos animales ¿no? entonces tenemos un vacío gigantesco la siguiente por favor entonces algo que tenemos que analizar primero es conocer en qué estamos posicionados uno del quinto informe nacional de México ante el convenio de la diversidad biológica dentro de los factores de presión que manejan de vía silvestre ellos mismos establecen que se desconoce la dimensión real del problema sabemos que es un problema grandísimo pero no sabemos sus dimensiones reales entonces ¿cómo vamos a poder generar una política adecuada si no conocemos la dimensión real del problema? desde ahí iniciamos con este con este grave este problema que tenemos la siguiente por favor en el ámbito de Profepa nuestros compañeros que ahorita nos representan nos estuvieron diciendo que hay actuaciones por ejemplo en el sentido de de planes o operativos de protección del jaguar y aquí es súper importante solamente se puso a disposición del Ministerio Público Federal a una persona un año de un operativo para una sola persona eso no está viable no estamos haciendo las cosas bien nosotros como organización civil hemos trabajado en poner alrededor de 5 o 10 personas al año y no es posible que una organización civil esté por encima de los resultados de una institución que esta institución precisamente nos debe de colaborar la siguiente por favor como les había mencionado espero que lo recuerden los tres delitos que más se cometen a nivel nacional a nivel mundial es el narcotráfico tráfico de ilícito de armas y lo que son los temas de biodiversidad esto es una gráfica de cómo estamos en México 12.350 personas que se encuentran sentenciados por estos delitos la biodiversidad solamente en 2009 llegó a 58 sabiendo de que todavía pueden apelar y fácilmente como decía nuestro compañero Saracho pueden salir entonces esta gráfica es terrible la siguiente por favor en el 2012 pasó prácticamente lo mismo 59 obviamente ustedes pueden analizar creció lo que fue en la unidad de sentenciados de narcotráfico ¿por qué? porque la política en ese entonces estaba canalizada al combate de la droga la llamada guerra contra el narcotráfico contra el narco ahora tenemos que posicionar precisamente una visión para alcanzar lo que es una justicia hacia la biodiversidad la siguiente por favor un dato muy interesante de un colega Miguel Carbonell establece lo que es la corrupción como una regla la corrupción como la ley ¿por qué? porque el 99% de los delitos que se realizan quedan impunes la impunidad es la base de México al parecer y ahí se engloban lo que es el porcentaje de los delitos ambientales eso quiere decir que hay una altísima probabilidad de que yo mate a lo mejor si quiero matar tantos jaguares como se me dé la gana y no voy a quedar libre ¿qué está pasando en realidad entonces? la política solamente es como mencionábamos en papeles hay que en realidad tomar las cosas como son la problemática real la siguiente por favor bueno como estrategia como la alianza nacional de la conservación de jaguar hemos posicionado este tema sabemos que es algo fundamental el tener el derecho como una herramienta viable entonces hay que formular estrategias de alto impacto que sean económicas para el país que sean económicas para la sociedad para poder tener precisamente elementos viables sabemos que por ejemplo de los errores de fondo y de forma ahorita lo vamos a ver por favor la siguiente en la vertiente de fondo tenemos un marco legal que está mal los delitos ambientales tienen tres criterios en la suprema corte primero son constitucionales inconstitucionales luego constitucionales o sea que en ciertos periodos no sabemos en realidad que vamos a hacer tenemos que poner un bloque sólido a la bendita legislación para poder tener elementos viables para combatirlo no es posible que sigamos pensando en los delitos o las sanciones penales en blanco tenemos que tener un bloque real un bloque fuerte para combatir los delitos ambientales la siguiente por favor y como les mencionaba imagínense desde 1988 están los delitos ambientales y a la fecha no son algo algo viable algo sólido tan solo en 2010 estuvimos analizando a través de de Infomex solamente había tres sentenciados la siguiente por favor en todo el país y la construcción es de fondo precisamente es tener elementos viables en la construcción de los tipos penales tenemos que tener un marco normativo adecuado a las exigencias principios constitucionales del derecho no no podemos tener delitos que estén mal construidos necesitamos a profesionistas del derecho a gente experta que ayude a tener una constitucionalidad bien que es la base del desarrollo sustentable la siguiente por favor entonces necesitamos precisamente hacer mesas de trabajo sobre la reestructuración del marco normativo para la profesión del jaguar hacer reformas porque en días bueno ya tienen buen tiempo la conayo presentó precisamente un pedimento a lo que es el congreso hacer un código un código de biodiversidad ese código nos va a tardar cuatro o diez años lo más viable es lo que tenemos adecuarlo y tener algo algo viable ahorita por ejemplo en el caso de con con la PGR la víctima la víctima nos dicen oiga abogado usted no es víctima ¿qué hacemos? tenemos que empezar desde a capacitar a los benditos ministerios públicos tenemos que capacitar a prácticamente todo el mundo la siguiente por favor y en el procedimiento este tema lo sacamos a través de un muestro estadístico como les había mencionado en seis puntos de la entidad y sabemos que hay una ineficacia de las autoridades ambientales ¿no? presentan una serie de obstáculos gigantescos lo que es el acceso a la justicia ambiental la siguiente por favor por ejemplo en el ministerio público de la federación en diversas partes del país no se tiene un conocimiento real yo he ido por ejemplo me dicen abogado ¿qué es eso de la ley general de vida silvestre? ¿a poco existe? ¿a poco existe las cites? ¿a poco existe? no saben ¿qué es un citácido? ni idea deja apuntar a los de la profeta ¿no? entonces tenemos un vacío gigante un deficiente conocimiento de lo que es la materia ambiental la siguiente por favor también no cuentan con peritos en la materia de vida silvestre ¿no? hay que estarle llamando a la unidad especializada en el DF para que vayan hasta Hidalgo que van hasta Sonora necesitamos posicionar más el tema estatal no tanto centralizarlo ¿no? puntos locales como a lo mejor es Quintana Roo ¿no? tener elementos o peritos inteligentes ya capaces para poder atender los problemas ambientales la siguiente por favor y algo que tenemos muy viable muy terrible es una apatía ¿no? yo con varios colegas biólogos veterinarios que no saben mucho de derecho o lo intentan los corren de las agencias del ministerio público le dicen vengan después cualquier cosa les ponen una serie de trabas terribles ¿no? cuando en realidad las instituciones están para ayudarnos para trabajar en equipo la siguiente por favor como les mencionaba existe una figura de la víctima si hay poquitos abogados en materia ambiental hay muy pocos ¿no? tan solo de la UICN existimos nueve en materia ambiental en México y aparte la propia legislación te dice oye tienes que ser forzosamente de la comunidad para que puedas representar al bendito animal al jaguar o lo que sea estamos mal señores necesitamos posicionar precisamente que cualquier ciudadano cualquiera pueda ser la víctima y vaya a denunciar y vaya a decir a las personas lo que está mal que vaya al ministerio público ¿no? que le digan uy no no sabemos ni qué onda la siguiente por favor las investigaciones no son prontas ni expeditas ¿no? de nuestro muestreo que tuvimos mencionan que las denuncias tienen una contestación de treinta días hábiles sin contar sobre el domingo imagínense voy a denunciar a un jaguar alguien que mató a un jaguar y hasta en treinta días te contesta la profepa la semarnat ¿qué vamos a hacer en treinta días después? ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer? tiene que ser rápido tiene que ser en el momento ¿no? la siguiente por favor de la profepa la profepa también tiene unos grandes vacíos en su sistema en su actuar ¿no? la siguiente por favor por ejemplo en un estudio de caso en el en el tema de profepa si PGR a lo mejor se tarda mínimo lo llega a hacer ¿no? en profepa por ejemplo de cincuenta denuncias que hemos tenido solamente nos contestaron catorce ¿no? y me contestan oye dame el domicilio ¿dónde vive? ¿qué come? o sea no es viable que estemos teniendo esa figura todavía quieren que les dé el nombre domicilio dónde fue el lugar fecha hora todo insisto yo se lo doy pero ni siquiera lo empieza a hacer la profepa meramente no es posible que según tengamos instituciones de calidad cuando la propia profepa no trabaja ni sábados ni domingos tú quieres hacer una denuncia no te contestan porque no se puede porque no están trabajando entonces necesitamos fortalecer a nuestros compañeros de la profepa ¿por qué? porque yo sé que al igual que nosotros reciben una cantidad gigante de denuncias ¿no? de propias amenazas los inspectores necesitamos fortalecer y entender que somos un equipo de trabajo ¿no? porque buscamos el mismo fin con la profepa la siguiente por favor y precisamente el estudio de caso ¿no? de la que ya mencionaron prácticamente todos nuestros compañeros de la jaguar corazón a más de un año y medio no ha habido una investigación que tenga un posicionamiento real ¿no? la siguiente por favor como ustedes saben la jaguar fue calcinada la siguiente por favor la siguiente y precisamente las investigaciones hasta la fecha han establecido de que ya sabemos algo bueno de que los restos no son ni de humano ni de venado vamos bien un año y medio para eso no estamos en esto señor no estamos teniendo la verdadera contundencia de un verdadero perfil profesional de ayudar a lo que es la biodiversidad ¿no? la siguiente por favor esto es lo que quedó ¿no? y sabemos y les digo porque yo sé que por ejemplo los mexicanos tenemos esa capacidad de las instituciones gubernamentales lo que necesitamos es voluntad yo sé que existen por ejemplo expertos que pueden definir con que se quemó mil y un cosas para llegar a lo que es el culpable lo podemos hacer porque hay científicos brillantes en México en todas las ramas sin embargo necesitamos esa voluntad política la siguiente por favor la siguiente y mencionó que los restos que no son de humanos ¿verdad? ya se avanzó gigante la siguiente por favor entonces el caso de la jaguar corazón más que entristecernos nos refleja una realidad lo que es las instituciones gubernamentales y los propios ciudadanos la realidad es de que no contamos con herramientas viables para enfrentar el problema gigante de la pérdida de la biodiversidad necesitamos adecuar las cosas para que la profepa para que la pgr para que la sedena para que todos los actores involucrados tengan una contundencia en sus acciones la siguiente por favor en este en este sentido lo que fue la alianza nacional para la conservación del jaguar en su ámbito jurídico las actividades jurídicas sociales dentro de los puntos es generar un programa de justicia jaguar y biodiversidad a fin de fortalecer el marco normativo tenemos que tener precisamente esos espacios no con los partidos políticos con todos aquellos involucrados en lo que es la directriz del estado con los senadores con los diputados con prácticamente todos estamos trabajando en algo también que es la tolerancia cero que como abogados estamos decididos a que cualquier caso de jaguar que se tenga se va a llevar la denuncia y se va a llevar a realizar prácticamente hasta lo imposible por buscar la justicia ambiental porque sabemos que las instituciones gubernamentales necesitan del apoyo de la sociedad la base del cambio está en la propia sociedad en nosotros mismos como investigadores como abogados como gente de la sociedad civil empezamos a denunciar porque si no denunciamos es como si no pasara absolutamente nada la siguiente por favor también es viable lo que necesitamos es generar un programa de capacitación de justicia ambiental a todos los agentes vinculados con el ministerio público jueces magistrados porque ha habido de verdad cada caso que nos contestan de señor Gato Montez usted no tiene derechos porque bla 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 cuando en realidad no conocen lo que es todo el sistema normativo hay una verdadera baja educación en lo que es el derecho ambiental hasta por los propios jueces por los magistrados necesitamos fortalecerlo y sobre todo generar alianzas porque la alianza es la base de todo es muy viable por ejemplo que hace un año ahí en Veracruz se firmó precisamente los acuerdos de cooperación con la Interpol y la Profepa entonces precisamente necesitamos abrir esos canales para vincularnos con la Profepa PGR con la Sedena con la CEMAR para que veamos cómo podemos combatir a lo que es el tráfico de vía silvestre si no tenemos a todos los actores sociales la sociedad civil vamos a fracasar en la conservación del jaguar la forma nos la mencionaba a su compañero Oscar más de 20 jaguares asesinados entonces la sobreexplotación es un punto viable para la conservación del jaguar como mencionaba Saracho con una bendita persona que estuviera en la cárcel o que estuviera convorgando una pena el derecho sirve no para meter a todos a la cárcel eso es algo tonto lo que nos va a servir es para educar a la sociedad para enseñarle lo que es algo viable lo que es malo para la sociedad necesitamos enseñarle a la sociedad de que matar a un jaguar afecta a todos no nada más a la especie como tal la siguiente por favor y bueno quiero agradecerles de verdad este trabajo que se ha tenido involucrarse cada vez más en la protección del jaguar y por favor denuncien sean la base del motor de cambio seamos ese cambio que podamos ser para salvar lo que es la figura del jaguar en nuestro país muchísimas gracias muchas gracias al maestro morales garcía como última ponencia de este día escuchemos las palabras del doctor rodrigo núñez pérez investigador del proyecto jaguar hace tiene la palabra bueno afortunadamente ya soy el último yo creo que ya están cansados pero esto parece una cara de resistencia el hecho de que estén aquí demuestra el interés y esperemos que esto finalmente nos lleve a mejores prácticas para la conservación del jaguar podríamos empezar con la presentación por favor así bueno por el punto yo les comento que yo voy a hablar de corredores biológicos en particular los corredores del jaguar que estos corredores son bastante bastante importantes para la conservación de esta especie ahí está la portada de mi presentación la que sigue una vez y bueno les quería comentar que en México el jaguar tenemos presente prácticamente en la mayoría de los estados donde se encontraba originalmente hemos perdido gran parte de su área de distribución por las diferentes amenazas que están presentes en este país la que sigue que son prácticamente la cacería por cualquiera de las razones que ya se explicaron anteriormente la reducción y fragmentación de su hábitat otro tipo de amenazas como las enfermedades y también es importante mencionar que la falta de educación y de cultura tanto en las ciudades como en las comunidades rurales finalmente inciden en la conservación del jaguar la que sigue bueno una cosa muy importante es que las áreas de las ruedas protegidas han sido un mecanismo por excelencia para la conservación del jaguar y bueno no solamente para el jaguar sino para su hábitat y otras especies que ahí habitan sin embargo no todas las reservas tienen la capacidad para albergar un número importante de jaguares de manera que podamos conservarlas a largo plazo y entonces es importantísimo ver qué está pasando fuera de las reservas donde se encuentra la mayor parte de la población de jaguares porque eso es bien importante también que la mayor cantidad de jaguares se encuentra fuera de las áreas de las áreas protegidas y también es importante mencionar que es los corredores biológicos estos sitios estas áreas cuando los jaguares transitan para comunicarse con diferentes áreas y en un momento dado con otras poblaciones de jaguar para poder de alguna manera mantener intercambio de genes y poder hacer una conservación a largo plazo la que sigue y que básicamente la que sigue un corredor biológico son áreas con vegetación natural que permiten el paso de individuos podemos decir de una manera segura ya sea para colonizar un nuevo lugar para intercambiar individuos o en un momento dado para repoblar esa es una parte bien importante que muchas veces los corredores van a permitir repoblar aquellas áreas donde antes ya había esta especie y que desapareció por la razón que haya sido la que sigue un jaguaro tenemos en un sitio uno la que sigue y con el tiempo esperamos que se vaya a sitio dos y que no sea necesario la reintroducción sino que los animales solitos lleguen para allá en este caso les comento porque por ejemplo Estados Unidos le está echando muchas ganas para que los jaguares mexicanos de alguna manera lleguen solitos a Estados Unidos y no tenerlos que importar esos son esfuerzos que son bien importantes porque es bien fácil destruir un corredor cuestión de días cuestión de semanas pueden ustedes destruir el hábitat de un jaguar de manera que se pierda conectividad pero traten de recuperarlo les va a llevar años y posiblemente décadas y posiblemente no funcione entonces que es importante empezarlos a proteger desde ya y bueno pues el problema que se queden estos animales aislados pues tienen muchísimas implicaciones el hecho de que los animales estén en las reservas no necesariamente quiere decir que están seguros al estar aislados empiezan a tener pérdida de variabilidad genética y pierden esta capacidad que pueden tener los individuos de adaptarse a los cambios en el medio ambiente sin embargo hay una parte bien importante también que es importante que lo consideren es que entre que las reservas son más chicas están más propensos a riesgos de interacción con los humanos y las implicaciones que esto representa ¿no? cacería enfermedades por estar en interacción con animales domésticos pero también ya empezamos a ver estos casos de atropellamientos nos comentaba por ejemplo el compañero Carlos Manterola de que los animales se alejan de las carreteras allá en la península pero por ejemplo en el caso de Jalisco y de Nayarit los jahuares se están cruzando y ya tenemos evidencias de que los están atropellando son animales que están buscando un terreno donde establecerse generalmente son ejemplares que buscan una nueva área donde encontrar hembras o en este caso encontrar alimento para algunos otros y que finalmente han terminado atropellados por camiones de pasajeros por cualquier persona que esté pasando por ahí y además en este trasiego en este intercambio de individuos de una población a otra interactúan con los humanos y esa es la parte más riesgosa esto es lo que debemos de proteger de evitar que esta interacción con los humanos en esos corredores finalmente nos lleven al traste y que los corredores dejen de funcionar como tales el jaguar tiene algunas características que lo hacen muy vulnerable a lo que es el aislamiento ya que estos corredores no funcionen estamos hablando de que los jaguaves pueden tener uno o dos cachorros cada dos o tres años entonces imagínense si es una población que nada más tiene dos o tres hembras disponibles y las matamos o matamos uno de ellos la capacidad de recuperarse es muy muy baja pueden tener territorios muy grandes imagínense una reserva que tiene que les gusta cien mil hectáreas y un jaguar usa quinientos con otros cuadrados realmente la reserva le es insuficiente para mantener sus requerimientos biológicos menos para diez animales o quince animales o cincuenta ejemplares que es lo que se dice que se requiere para mantener la variabilidad genética y también una cosa importantísima las hembras son muy sensibles a la presencia humana aquellas gentes que tienen experiencia en estar siguiendo jaguares nos hemos dado cuenta que la mayoría de los jaguares que son atropellados la mayoría de los jaguares que hemos encontrado en proceso de dispersión son machos ¿por qué? porque el macho es un poquito más concha ¿no? el macho es un poquito más aventurado pero las hembras no las hembras son mucho más quisquillosas y como son las que están buscando seguridad para sus crías para poder mantener a sus ejemplares a sus crías sacarlas adelante necesitan tener alimento y seguridad entonces un corredor biológico que no tiene seguridad para este animal para una hembra va a ser mucho más difícil para ella cruzar y es importantísimo entonces que estos corredores no sean simplemente de papel sino que realmente tengan un proceso de asegurar la presencia de los ejemplares ¿no? y el jaguares tiene un problema grandísimo que ya lo platicamos ¿no? que si no encuentra especies naturales tiene la capacidad de buscar preces alternativas que son los animales domésticos lo cual implica una interacción con los humanos que generalmente termina con la muerte del animal pero también tiene otro problema que a veces si no les gustan las vacas igual empieza por perros y con los perros tiene las implicaciones de que puede haber una transmisión de enfermedades que finalmente pocas veces nos damos cuenta pero fíjense nosotros acabamos de encontrar una fotografía de un puma acá en Michoacán que curiosamente cuando me mandaron la foto la gente que estaba chameando conmigo me dice mira salió un puma percudido que pasó que cuando vi la fotografía era un animal totalmente alopésico posiblemente por sarna posiblemente por la interacción con perros y gatos domésticos no sé si hay más registros en México de este caso en particular estuve buscando pero un puma totalmente pelón se ve negro ¿por qué se ve negro? porque la piel es oscura y el animal ya no tiene nada de pelo es bastante raro verlos pero esta es una interacción que tienen con animales domésticos entonces estamos viendo que ya la interacción de los ejemplares de este tipo de animales pues con los humanos es más allá no solamente la depredación de ganado sino este intercambio de enfermedades que en un momento dado nos puede hacer perder una población especialmente en lugares donde están editados y bueno la dispersión de estos animales no es de 20 kilómetros no es de 10 kilómetros pueden dispersarse cientos de kilómetros en Estados Unidos hay registros de pumas que se han movido más de 2 mil kilómetros para establecerse en un territorio que eso puede ser por diferentes motivos porque no encuentran el lugar adecuado porque otros individuos no los dejan establecerse o porque es un animal muy andariego pero finalmente esa situación seguramente pasa en México puede ser problema que no tenemos información apenas la estamos generando en México creo que tenemos datos de que los jaguas se dispersan hasta 50 o 60 kilómetros pero no ha sido porque no podamos seguirlos en el caso de nosotros que los pudimos seguir esa distancia fue porque los mataron y no les dieron tiempo de llegar a un lugar más lejos todavía ¿no? la que sigue y bueno eso es básicamente un esquema de cómo se posee en las poblaciones de jaguar tenemos machos y hembras que están coexistiendo que tienen sus territorios definidos pero llega un momento que las crías al crecer se entran en competencia con los machos entran en competencia con las hembras y buscan sus territorios para establecerse los machos tienden a sacar a los machos a sus crías los aguantan un ratito y después los empiezan a presionar para que se vayan y estos ejemplares son los que en un momento nos permiten alcanzar nuevos territorios que nos permite el intercambio genético pero también como les mencionaba hace rato en un momento dado a repoblar algunos sitios donde ya no están les puedo comentar con gusto que Michoacán en la reserva de la biosfera situada en Infiernillo después de 30 casi 40 años de no tener un registro de jaguar apareció uno en una zona donde nunca nos imaginamos tenemos 15 días con este registro y la verdad pues no quiero decir que se lo debemos a los problemas sociales pero afortunadamente como hay muchas broncas en la zona no hay cazadores y pues este gato posiblemente llegó de las selvas de Guerrero y hasta ahorita está vivito y coleando y se movió prácticamente unos 100 kilómetros cosa que yo creo que en las condiciones anteriores donde no había problemas sociales en la zona en esa zona de tierra caliente había muchísima cacería había mucho problema de gente que se dedicaba al comercio de la carne del venado y ahorita se paró y este jaguar llegó muy contento a este lugar pero ahorita les voy a dar una mala noticia después sigue vivo esperemos que por más tiempo pero un problema que estamos viendo es que en México quisiéramos tener si no se ve la imagen no se pueden apagar la luz o algo porque no se alcanza a ver bueno nos gustaría que el hábito del jaguar fuera uniforme que no estuviera fragmentado que estuviera muy bien conservado para que estos procesos de dispersión de intercambio de genes entre los individuos la disponibilidad de presas fuera de lo más natural sin embargo la realidad es que tenemos el hábitat en gran parte del país fragmentado pero lo mejor de todo es que a pesar de que está fragmentado los individuos están viajando cuando hoy me dijeron que en Veracruz se habían encontrado jaguares en los cañaverales cerca al estado de Tamaulipa les dije que están locos y que resultó que sí están están viviendo los cañaverales de Veracruz estamos encontrando jaguares en sitios donde nunca nos imaginamos que podrían estar y luego los biólogos que luego nos damos nuestro taco de ser muy muy este muy canchanchanes muy expertos negamos cierta información porque no como ahí vi el jaguar en un cañaveral cuando empezaron a mandar la información resulta que ahí estaba el jaguar y empezamos a ver con algunos estudios de algunos colegas por ejemplo en Sierra Media Oriental donde con las cámaras trampa habían identificado alrededor de 8 individuos viviendo en lo que es San Luis Potosí y en la parte pegada puede haber estado por ahí cuando hicieron el análisis genético de excretas habían pasado por ahí en un periodo de 2 años algo así como 20 individuos o más todavía ¿qué pasó? quedan individuos que seguramente estaban usando estas zonas que cuando vimos las fotografías uno diría es que por aquí un jaguar no se va a atrever a pasar pues pasó si les damos la oportunidad son capaces de pasar por cualquier lugar que tenga las condiciones mínimas que ellos necesitan para poder cruzar no necesitamos tener las grandes selvas o tener los grandes bosques así perdón súper conservados pero si necesitan características mínimas que ellos requieren para poder subsistir y una cosa importantísima de un corredor biológico en este caso en particular en una reserva hay ejemplares o estaremos esperando que haya ejemplares residentes en un corredor no en un corredor con que le dé chance a un individuo pasar por ahí ya lo hicimos no es necesario que viva ahí pero con que pueda pasar vamos de gana y en este lugar para que pueda pasar si es un corredor muy largo pues debe haber seguridad y por lo menos presas para el camino un armadillo un tejón que puede ir comiendo mientras va viajando nos estamos esperando las grandes cantidades de tejones las grandes cantidades de venados simplemente que tenga lo mínimo para que cruce un individuo ya quisiéramos que un individuo pase por un corredor biológico al año y ya verán como empezamos a recolonizar grandes áreas del país donde el jaguar ha desaparecido y desafortunadamente el desarrollo económico es una necesidad necesitamos buscar la manera que la gente tenga su medio de subsistencia que el país progrese pero desafortunadamente los recursos naturales es muchas veces lo primero que agarramos para salir del problema esa caricatura que hizo un ilustrador de la India es bastante buena cuando le dice al tigre tú no te preocupes tú voltea para enfrente para salir adelante y no voltees para atrás el desarrollo económico finalmente implica la destrucción del hábitat en este caso del tigre la que sigue y por ejemplo estamos viendo que a nivel agropecuario se siguen abriendo espacios para los cultivos se siguen abriendo espacios para el desarrollo de áreas ganaderas es triste ver por ejemplo en Nayarit o en Jalisco gente que sigue tumbando estos bosques para meter pastizales pero lo peor de todo es que luego dicen siempre no ya no quiero tener vacas ya tumbaron 100 hectáreas y al día siguiente deciden no meter las vacas y no hay nadie que le diga nada que eso está mal que está haciendo un gran vamos a decir que un ecocidio pero se lo estamos viendo todo el tiempo que está la gente continuando abriendo espacios para desarrollos agropecuarios para meter ganado sin mayor control y desafortunadamente muchas veces con apoyos o subsidios del gobierno y muchos de ellos pues se van muy tranquilos porque como decía por alguien ahí pues nadie les dice nada y cuando estamos platicando con ellos dicen mía a veces yo me le doy una lanita al técnico que viene de Zagarpa a revisar mi predio y no pasa nada o viene el de Conafor le invito unas carnitas y todos bien contentos y eso desafortunadamente pues lleva a este gran problema que es una destrucción desmesurada de la vida del jaguar tenemos algunos esfuerzos muy importantes con la región de especies proletarias donde estamos tratando de cambiar esta imagen de los ganaderos de que el jaguar es una especie peligrosa estamos buscando la manera de que lo vean como una especie con la cual se puede coexistir no solamente para que no lo vean solamente como un este les decía un compañero ahorita para darle tolerancia sino que no solamente sean tolerantes sino que realmente lo quieran y hay comunidades donde yo creo que ya la gente empieza a tener cierto precio por el jaguar ¿no? ¿sí? y también las obras de infraestructura en los corredores son un gran problema ¿no? aquí lo más triste de todo es que muchas veces las manifestaciones de impacto ambiental que son las el instrumento que de alguna manera ayudan o regulan o permiten mitigar estos impactos en el medio ambiente luego están hechos con las patas y luego están no solamente hechos con las patas sino sabiendo que el jaguar puede ser en un momento dado un obstáculo para esa obra la omiten con la mano en la cintura yo les puedo comentar que en la comisión de electricidad cuando estaban trabajando en el cajón así nos dijo un cuate ya terminaba la presa atropellamos un puma nosotros y lo guardamos dos años para que nadie se diera cuenta ¿por qué? porque ese puma pudo haber presentado una multa o una sanción para parar lo que estaban haciendo ellos aquí en este lugar de la presa del cajón un señor que estaba trabajando también ahí agarraron a unos cachorros de jaguar afortunadamente se los llevaron a la Semarnat aquí con Eric con la avianza jaguar hicimos un esfuerzo de regresarlos pero lo más chistoso es que después salió el encargado de ICA o no sé qué era el presidente de ICA salió en televisión diciendo que ellos habían liberado el jaguar sí que ya se había hecho un proceso y al final ni la gasolina nos pagaron todo fue totalmente voluntario nosotros de alianza jaguar y gente de Semarnat pero en ese momento la constructora se paró el cuello de que estaba haciendo un esfuerzo por regresar a esos cachorritos no tienen fotos otras tenemos todas o sea realmente fue o sea no tenían manera de poderlo demostrar pero finalmente lo usaron en su momento y en la manifestación de impacto ambiental busquen si hay jaguar y ellos sus choferes que estaban manejando los trascabos perdón los camiones de volteo fueron los que agarraron los cachorritos y en la manifestación dijeron que no había jaguares en la zona entonces imagínense esto se repite en muchísimos lugares en la costa de Jalisco cuando estaban las que hicieron la primera propuesta de ampliación de la carretera que va de Vallarta a Melaque esa carretera la primera mía dice jaguares y pumas no hay están bien lejos ya más de 50 kilómetros de la carretera afortunadamente el siguiente consultor que volvieron a contratar para repetir la mía me hicieron el favor de invitarme yo participé y encontramos jaguares prácticamente a 100 metros de la carretera encontramos huellas encontramos fotografías de jaguares a menos de 500 metros donde los mismos técnicos un año antes habían dicho que jaguares estaba prácticamente a 50 kilómetros de la carretera ellos decían allá lejos en la sierra así prácticamente es esa manifestación de impacto ambiental y esto pasa en muchas manifestaciones entonces estos corredores cuando son intervenidos o son obstaculizados por este tipo de infraestructura muchas veces no son hechos de la manera más amigable para conservar el jaguar y no estamos hablando precisamente de conservar el jaguar tal cual por lo menos mantener esta conectividad que es muy importante para su conservación a largo plazo y un punto más nada más ya para tratar de pasar la siguiente diapositiva cuando estuvimos trabajando en una manifestación sobre una carretera me decía el técnico dice nosotros nosotros limitamos prácticamente al área de influencia de la carretera que son 12 o 13 metros a los lados de la carretera le dije pues si tu carretera está interviniendo está cortando un corredor que viene desde Michoacán hasta Nayarit ¿cómo es posible que no tengas esa visión de que el impacto es mucho más allá de lo que tú estás contemplando? pues él dijo pues sí yo sé dice pero mi limitación es casi casi nada más poner los letreros un letrerito de cruce de jaguar baje la velocidad y la verdad es que muchas veces se limitan a eso y digo yo quisiera que tuvieran la oportunidad de ver luego las medidas de mitigación que tienen para espantar a la fauna y así lo pueden ver en las propuestas es ir con un bote golpeando para que se espante la fauna para que el trascabo no la aplaste como si el jaguar no fuera capaz de escuchar el trascabo desde antes y así hay muchas de las acciones que están destinadas a mitigar el impacto de las carreteras en este caso en particular del jaguar y obviamente de los corredores y eso es bastante triste o sea ustedes se pueden imaginar una carretera el impacto que puede tener y cuando ven lo que proponen reforestar en compensación es el tamaño de un campo de fútbol por ejemplo cuando la carretera tiene 20 kilómetros por ejemplo entonces la verdad es que ese tipo de medidas de mitigación deberían de ser modificadas debería intervenir la autoridad de los legisladores modificarla para que realmente las medidas de mitigación o en su efecto de compensación realmente tengan un impacto en la conservación del jaguar si no vamos a seguir en lo mismo los pasos de fauna muy recurridos muy mencionados pues la compañía puede poner su paso de fauna pero luego resulta que no tienen la capacidad de comprar los terrenos que están al lado del paso de fauna hacen su paso de fauna y resulta que el dueño del terreno decide deforestar esa zona al día siguiente que termina el paso de fauna pues ese paso de fauna dejó de funcionar ¿por qué? porque no tiene vegetación natural entonces todo ese tipo de cosas son factores que se van sumando a los riesgos de mantener los corredores del jaguar a largo plazo no estamos hablando de reservas solamente de corredores y hay que pensar también que los corredores normalmente están o podrían estar en estas áreas que son ejidales comunales o privadas ya lo comentaba creo que Carlos Manterola desafortunadamente casi todas las áreas protegidas tienen dueño no pertenecen a la nación y eso pues nos limita muchas veces las capacidades que tenemos para hacer mayor control o regulación la que sigue por favor la actividad forestal igual la actividad forestal en las áreas de jaguar en esos corredores también muchas veces es súper inadecuada también es una manera desmesurada y es bien triste que luego uno va a platicar con los forestales y un día me dice un señor no sé qué otro echamos muchas ganas a nosotros nos interesa el jaguar lo cuidamos y un día me llevaron a ver uno de sus esfuerzos de conservación del jaguar y era una plantación creo que de teca una planta que ni siquiera es nativa muy bien trabajada nada de sotobosque nada de arbustos nada de hierbas pues ningún animal estaba ahí presente entonces eso de qué le sirve al jaguar no le sirve para nada ¿por qué? porque no tiene ni refugio no tiene ni disponibilidad de presas y muchas veces eso ellos lo manejan como actividad incluso hasta de restauración lo manejan como manejo de hábitat del jaguar cuando realmente no nos sirve para nada y son cosas que son muy importantes que se deben contemplar al momento de analizar estos permisos que se le piden que solicitan la gente que hace aprovechamiento forestal o en un momento dado pues manejo este tipo de bosques ¿no? taxing y también llegamos a esta parte donde viene lo que es la minería y los hidrocarburos desafortunadamente todavía en México la actividad petrolera y minera está sobre cualquier otra actividad incluso la conservación si nos toca que en un momento dado hay interés en sacar petróleo de Calagmul pues lo pueden hacer no importa que ahí esté el último jaguar del país si tenemos una gran mina es de interés para la nación sin importar que sea el último reducto de la conservación de los jaguares en México también tiene prioridad y esa es la noticia que les iba a decir este jaguar que acabamos de encontrar en Michoacán hace tres semanas cuatro semanas hace una semana me habla la reserva y me dice ¿qué crees? yo lo digo acaba de llegar una carta de una compañía minera que tiene autorización para empezar a trabajar una mina exactamente donde encontraron el jaguar resulta que estos cuates para su buena o mala suerte cuando estuvieron ahí no había registro del jaguar ahora que ya encontramos el jaguar también resulta que aparece la mina y ahora estamos en el proceso de pues que sigue ¿por qué? porque ya la mina va a empezar a hacer mucho ruido en la zona va a empezar ya vienen prácticamente para empezar a trabajar a fin de año y este jaguar no sabemos si acaba de llegar ya tiene tiempo ahí pero finalmente va a empezar a causar mucho ruido y es muy posible que este jaguar si estaba recolonizando el área pues finalmente se vaya nuevamente del lugar ¿no? la que sigue y les digo muchas veces las reservas tienen una gran capacidad o tienen un este tienen mucho éxito en conservar a los ejemplares sin embargo si no existen estos corredores y esta población se está reproduciendo está generando crías estas crías si no tienen una un lugar a donde llegar y por donde transitar pues de nada va a servir estos jaguares van a quedar encerrados y hace un momento me acuerdo lo que contaba la veterinaria que los procesos de reintroducción muchas veces si tenemos los jaguares sin embargo las condiciones actuales no ofrecen la capacidad para mantenerlos o mantener una población sana un caso bien particular es el de Sierra de Vallejo que es un dato curiosísimo la gente que ha trabajado con cámaras trampa puede tener una idea de lo que es que salgan diferentes especies en las cámaras trampa y salen tejones a morir salen venados jabalís en Sierra de Vallejo las dos especies que más salieron en las cámaras trampa fueron jaguares y vacas sobre los venados sobre los jabalís sobre los este los tejones prácticamente hay un buen también por ahí creo que fue Ariel la defaunación en Sierra de Vallejo está a todo lo que da pero el jaguar con esa capacidad que tiene de cambiar de especies de especie pesa cuando lo necesita pues prácticamente está alimentando según nuestro asumimos que está alimentando de ganado entonces este tipo de problemas que estamos viendo es que muchas veces los sitios tienen las condiciones necesarias para mantener a los jaguares pero no tienen las condiciones para salirse de ahí es importante mantener esta conectividad de las diferentes áreas protegidas a áreas no protegidas o en su defecto tener la capacidad de que el país se vuelva un supercorredor para el jaguar ¿no? ¿la que sigue? y una parte importantísima es el factor social si no involucramos a la gente ya sea que participe en ellos como vigencia ambiental del jaguar como lo comentaba este Saúl también la educación es fundamental mucha gente sabe que el jaguar está presente y a veces nos dicen que ellos no sabían que estaba protegido y el único jaguar que pasó en 10 años se lo chutan y resulta que hay que pasar otros 10 años para que otro jaguar pase y luego resulta que cuando van los biólogos dicen es que jaguar aquí no está no existe no está presente pero realmente esos sitios donde muchas veces vamos y no lo encontramos resulta que son pasaderos de jaguares y pasan eventualmente y entonces salen de estas áreas que se consideran como críticas ¿por qué? porque no encontramos la presencia del individuo sin embargo pasan algunos años están pasando regularmente y esto ha permitido que tengamos jaguares prácticamente en gran parte del país y como les digo hay evidencia que los jaguares están usando diferentes tipos de áreas fragmentadas donde tienen las condiciones mínimas necesarias para poder ellos cambiar de territorios ¿no? la que sigue y también esa es una parte importantísima que alguien lo mencionó hace un momento dice el ecoturismo actividades alternativas productivas para la gente local el ecoturismo si es una actividad muy buena para capitalizar la presencia del jaguar pero debe ser también de una manera responsable y también de alguna manera regulada les voy a platicar un caso muy particular en Jalisco tuve la oportunidad de platicar con un señor encargado en un campamento tortuguero y platicaba en una reunión que teníamos con la gente del municipio todo lo que ellos conseguían los viajes que vendían a las escuelas para que fueran a ver los campamentos tortugueros y todo lo que ganaban y según sus cuentas era un dineral y al final me tocó hacer una pregunta y le dije oye ¿qué gana la comunidad con esto? y su respuesta fue los niños se consumen todas las papitas y las galletas de las tiendas del pueblo esa era su respuesta finalmente según él esa era su aportación económica y cuando nos estaba dando sus cifras él era un dineral lo que se estaba embolsando llegaban escuelas de Guadalajara llegaban escuelas de Puerto Vallarta había un campamento chiquitito ni siquiera un campamento tipo mismaloya que es un campamento grande para un montón de tortugas un campamento muy pequeño pero no había ningún esfuerzo de esta persona que tenía supuestamente una compañía ecoturística responsable en que la comunidad tuviera un beneficio realmente este cuate tenía la autorización para su campamento pero finalmente para él lo importante es que los niños podían comprar sus papas y puedan comprar sus galletas con este señor y así tenemos muchas compañías que hemos visto Vallarta Ventures también en Puerto Vallarta hacen un destrozo con sus supercamiones andan por las sierras vendiendo sus servicios turísticos viendo el paisaje o tampoco dejan un quinto en la comunidad ¿por qué? porque estos camionzotes que traen a los turistas les venden ya llevan hieleras con refrescos con bebidas y ni siquiera son capaces de bajarse a comprar unas papas o unas galletas en las tienditas de los pueblos entonces ¿qué pasa? que el ecoturismo en muchos lugares que parece responsable finalmente la gente dueña de los predios donde están estos animales no reciben un solo beneficio ¿la que sí? y bueno hay diferentes esfuerzos en el país tratando de identificar los corredores porque una cosa es proponerlos y una cosa es identificarlos y encontrarlos y bueno uno de los corredores es el corredor occidental que abarca prácticamente desde la reserva de Cicuán y Fiernillo acá en Michoacán hasta lo que vendría siendo el sur del estado de Sinaloa pueden ver que los que nos traen en color rojo son los corredores que hemos identificado que van prácticamente siguiendo lo que son las selvas bajas pero es bien interesante porque también identifican a los diferentes ecosistemas donde puede estar presente el jaguar como son los bosques de ensino que muchas veces los dejamos de lado los bosques de ensino a veces los consideramos como de poca importancia para el jaguar y sí aquí lo importante es que a lo mejor no están presentes todo el tipo pero sí funcionan muy bien como corredores para el jaguar ¿la que sí? también en Sinaloa hay esfuerzos para identificar corredores del jaguar prácticamente a lo largo de todo el estado ¿la que sí? en este sé que yo les comentaba la sierra más oriental donde ya prácticamente el paisaje está muy perturbado pero estos cuates se encontraron por medio de análisis genético de las escretas que diferentes jaguares habían pasado ese año por ahí aunque las cámaras no las habían registrado finalmente con las escretas pudieron ver que aunque el área tenía poca probabilidad finalmente sí se veía tenían evidencia que los jaguares estaban cruzando de un lugar a otro ¿la que sí? y también hay esfuerzos para identificar corredores entre lo que es la reserva de Calakmul con la zona acá de Laguna de Términos y Pantanos de Centro de Tabasco ¿la que sí? y también este corredor acá para conectar Ciancán con Calakmul y prácticamente fíjense casi todos los esfuerzos están centrados en conectar reservas con reservas sin embargo es importante también buscar cómo conectamos reservas con áreas que no están protegidas o en su defecto áreas no protegidas con áreas no protegidas ¿la que sí? y tenemos esfuerzos pues mucho más más grandes ya a nivel internacional como es el corredor mesoamericano y una cosa que es bien importante es que estos corredores aunque son para el jaguar finalmente funcionarán para todas las especies que en un momento dado estén bajo su cobijo por eso lo conocemos como especie paraguas porque al protegerlo a él protegemos a varias especies más ¿la que sí? y bueno las recomendaciones básicamente van en el sentido de que si tenemos el derecho a un ambiente sano como un derecho constitucional pues bueno la conservación del jaguar también es un derecho debemos de protegerlo y todas estas actividades que tienen en un momento dado un impacto en la conservación del jaguar deberían de ser reguladas o ser limitadas y principalmente esas áreas identificadas como críticas deberían de ser no tocadas ni por las compañías mineras ni por Pemex ni por todas esas compañías que en un momento dado pudieran argumentar que son de interés nacional hay áreas en el país donde las poblaciones de jaguar están en una situación de mira mi no me toques o hay poblaciones muy buenas pero que también deberíamos de dejarla así y que no deberíamos de permitir que todos estos esfuerzos o este desarrollo de infraestructura pudieran en un momento dado causar una merma fuerte en esta población ya que a la larga pues podría extinguirse ¿no? y como les comentaba es mucho más fácil prevenir ahorita que recuperarla después ¿no? y ya por último pues fortalecer la vigilancia en todos los lugares reservas, corredores la vigilancia es fundamental ya lo comentó mi compañero aquí el abogado lo comentaron todos ¿no? la vigilancia es fundamental ese jaguar que va a pasar por ese corredor a lo mejor tiene que comer a lo mejor tiene refugio pero si está ahí 10 gente esperando que pase para unos balazos pues nada nos va a servir que este animal finalmente tenga que comer o tenga un refugio ahí está un lugar donde pues sentirse seguro también para que ellos puedan pasar ¿no? y ya por último pues también estos lugares hay que involucrar a la gente para que estos corredores sean adoptados socialmente y que haya una fuerte apropiación de los esfuerzos de conservación por la gente que vive en estos lugares ¿no? y finalmente pues lo último es ojalá y pudiéramos que todas estas multas destinadas que están que son aplicadas a compañías por hitos ambientales pudiéramos dedicarlas a la conservación del jaguar ¿no? muchas gracias muchas gracias al doctor Núñez Pérez por cuestiones de tiempo vamos a omitir la segunda sesión de preguntas y respuestas para las personas que tengan más preguntas pueden dejar su comentario a las personas de la mesa de registro quienes serán harán cargo de canalizar sus inquietudes agradecemos la participación de todos los ponentes y procedemos a emitir las conclusiones que nos deja este foro para tal efecto cedemos la palabra al doctor Carlos Manterola y Eric Saracho adelante por favor corregimos las personas que van a dar la conclusión la conclusión es el doctor Carlos Manterola y Oscar Moctezuma adelante por favor si de las ponencias si algunas si algunos de estos este resultasen incompletos yo les pediría que pudiéramos retroalimentar este asunto con un comentario que los demás hubiesen hecho y por lo pronto ir mencionando los que apuntamos desde que nos estuvimos enviando las ponencias estoy seguro que va a haber algunas omisiones importantes por favor las corregiremos y se las volvemos a enviar a ustedes en términos muy generales los puntos que habíamos recabado algunos de ellos desde antes del inicio de la reunión bueno la primera carta Santa Claus el presupuesto del sector ambiental para vida silvestre debe ser incrementado estas estas conclusiones estas peticiones insisto tratamos de buscarlas más dirigidas a quien las estamos dirigiendo que es propiamente al Senado y a los diputados ¿no? algunas de ellas parecerán más dirigidas al Ejecutivo pero traté de de juntarlo más sobre las dirigidas al Senado de la República y a sus responsabilidades ¿no? los presupuestos autorizados a las diferentes dependencias del Estado para impulsar el desarrollo del país deben asegurar que en los territorios del Jaguar los programas de desarrollo del campo y de infraestructura garanticen la conservación la sustentabilidad el beneficio social y cumplir cuando menos los protocolos de Ecuador que haya obligación de aplicar en los territorios del Jaguar mejores prácticas en todos los proyectos de infraestructura carreteras energía minería turismo etcétera a través de algún instrumento legal puede ser una norma oficial mexicana cambio de la legislación o en su reglamento etcétera esto va para los señores legisladores esto es muy directo hacia ello debe haber articulación y coordinación en los planes de las diferentes entidades de gobierno particularmente Semarnat con Zagarpa este era el planteamiento de Ivonne pero creo que tiene que extenderse esta situación a SCT CENER CFE Pemex y ahora todas las que van a entrar todas las empresas nacionales internacionales que van a entrar en el sector hidrocarburos una solución puede ser un comité o comisión intersecretarial que asegure la sustentabilidad este era el tema que nos presentaba Ivonne en primera instancia se propone fortalecer el sector vida silvestre con una comisión o subsecretaría encargada de estos temas este fue el planteamiento que nos recordó Oscar que tratamos hace tres meses con el senador Ríos Peter y que pues quedó todavía como en pendiente creo que creo que es momento para poder volverlo a poner en la mesa la procuración de justicia es ineficiente para proteger al jaguar se propone y aquí salieron tantos comentarios que creo que vamos a tener que retomar muy puntualmente y sobre todo lo que tenga que ver con los legisladores se propone dar mayor peso legal a la vigilancia y castigo por los impactos secundarios y acumulativos de las diferentes obras de infraestructura y de las distintas actividades productivas particularmente en el hábitat del jaguar y aquí muy particularmente nos estamos refiriendo a trabajar muy de la mano con zagarpa y muy de la mano con los compañeros de profepa y con la subsecretaría de gestión porque en muchas ocasiones lo que mencionaba Rodrigo es que las mías están hechas con las patas y están hechas con las patas porque en primera instancia no realiza no le dan el peso también a los impactos secundarios es decir se preocupan únicamente por los arbolitos que tiraron al construir una carretera pero el impacto a 10 años de deforestación que se lleva a los lados de interrupción de los flujos hídricos y obviamente de la interrupción de la vida silvestre es muy importante ¿no? este hacer valer la ley para conservar las ANPs corredores hábitats críticos etcétera ante las presiones económicas de actividades de hidrocarburos y minería desafortunadamente estamos en este momento en una situación particularmente frágil ante esta situación justamente con la apertura que estamos teniendo ¿no? se propone dar un mayor reconocimiento legal y apoyo recursos legales y económicos al concepto de hábitat crítico que ya está en la LEGEPA así como al concepto de corredores corredores biológicos obviamente me estoy refiriendo que ya está en la ley general de cambio climático es increíble Guatemala tenía ya antes en su ley el concepto de corredores biológicos antes que México y no fue hasta la aparición de la ley general de cambio climático que apareció el concepto de corredores biológicos yo creo que estábamos dormidos en México se propone reforzar la legislación sobre corredores este fue un punto muy específico de Rodrigo un mayor reconocimiento legal a los mismos parece que aquí se repite un poco el concepto de arriba mayor apoyo a la población que habita o posee los terrenos en los corredores aquí debo dar el reconocimiento el esfuerzo que hace Pedro Álvarez y Casa con la coordinación de corredores que lleva la CONAVIO pero en efecto aquí las políticas públicas que los propios senadores y diputados pueden influenciar para que los presupuestos se vayan a estas regiones y que ayuden a desarrollar de manera sustentable a esas comunidades va a ser básico apoyo al programa de UMA enfocada a la conservación del jaguar en efecto hay unas que están enfocadas directamente a la conservación del jaguar hay unas que están enfocadas a la conservación y al manejo de la vida silvestre pero si pudiésemos poner mayor atención al asunto del jaguar sería importante aquí en materia de mayor apoyo debo de mencionar que parece que muchas de las sugerencias van dirigidas al ejecutivo no tanto al legislativo pero como fueron reiteradamente mencionadas las sigo apuntando apoyo al programa de atención a ejemplares de felinos mayores que se tornen perjudiciales este es un tema importante porque no es únicamente un asunto con el jaguar sino también obviamente con el puma y ahí tenemos que atender el problema en su contexto completo apoyo a la investigación del jaguar particularmente para aquellos estudios que busquen la conservación de la especie en vida silvestre en vida libre apoyo al pago de servicios ambientales a predios que garanticen la presencia y conservación del jaguar el mecanismo que estaba sugiriendo Oscar y que está aprobado es justamente utilizar el asunto de las trampas de las cámaras trampa la idea que mencionó Oscar a lo mejor hay que terminar de redondearla es de ese fondo que precisamente permita apoyar a aquellos dueños de predios que garanticen mantener poblaciones de jaguar en sus propiedades apoyo al impulso de actividades de restauración del hábitat de jaguar y actividades productivas afines a la conservación del jaguar y yo puse al mero final que creo que es el sentimiento de todos se deberá de dar seguimiento a las conclusiones de este foro y que la siguiente legislatura la siguiente legislatura considere específicamente en la comisión ambiental o como como le vayamos a llamar este punto en su agenda ya sea a través de mesas de trabajo o mecanismos similares repito va a haber muchos puntos que se me están pasando agradeceré que los juntemos y con gusto se los se los pasamos yo nada más agregaría creo que es una muy buena síntesis y esto último es muy importante creo que aquí los que tuvimos oportunidad de hablar independientemente del sector o la dependencia de la que venimos reconocimos el valor del jaguar el valor como símbolo el valor como especie el valor cultural del jaguar el valor como indicador de la salud de los ecosistemas y esto es algo que pues da sentido a hacer todos los esfuerzos para conservarlo de ahí tienen que derivar de alguna manera los compromisos de todos nosotros para y particularmente pues de los congresistas de los cambios que se requieren para asegurar la supervivencia de esta especie no sé si alguien más quisiera Eric yo quisiera comentar que por lo dicho aquí sería bueno o pongo a su consideración el hecho de que los legisladores puedan tener una iniciativa para poder determinar que la conservación del jaguar y sus hábitats es un asunto de seguridad nacional porque nosotros trabajamos la cuestión del jaguar porque como lo comentaron aquí es una especie sombrilla conservando el jaguar conservamos a todo lo demás si quisiéramos conservar algunas otras especies a lo mejor el marco legal no lo permite pero el jaguar no lo permite un poco más ahora ante la fragilidad que tienen todas las especies y sus hábitats por las nuevas reformas sobre todo energéticas en la cual no hay un solo lugar en México que no esté reservado actualmente o que esté se puede decir libre de que pueda ser explotado energéticamente con minas que es una una actividad muy fuerte sería muy bueno no sé diputada o si se pudiera agendar para la próxima legislatura porque sabemos que ahorita queda muy poco tiempo en esta legislatura que el jaguar de veras se vea en la dimensión en la que lo comentamos hoy y que llegue a ser un asunto de seguridad nacional seguramente si ese espíritu del caballero jaguar toca el corazón de los legisladores a lo mejor si se avientan y para complementar nada más mi propuesta era también ambiciosa en ese sentido de que se haga una designación formal del jaguar como el símbolo nacional de la conservación que nos que nos permita aglutinar todos estos cambios esfuerzos que se tienen que hacer para pues para involucrar a todo mundo al gobierno a la sociedad civil y pues lograr la meta cambiar cambiar un poco el panorama actual de estamos perdiendo al jaguar logramos asegurar su supervivencia yo nada más cerraría diciendo si te parece bien Graciela que nos reuniremos vía correo electrónico los participantes para revisar esto que acabo de leer corregirlo en caso de ser necesario agregarle los puntos que nos hayan faltado y buscaríamos hacer un pdf firmado por todos nosotros a efecto de formalizar estas solicitudes como una solicitud oficial de los participantes al senado de la república y obviamente también a la legislatura tuya saliente a efecto de que exista continuidad y que podamos dar el seguimiento a este asunto si te parece podríamos entregar esto a más tardar el día que será el lunes o el martes de la semana próxima nos dará tiempo compañero ok excelente perfecto quiero hacer una observación última por si sirve para considerar particularmente por la participación de la licenciada de Bionatura una de las debilidades que se observan dentro de lo que sería cultura de denuncia quizás sea el aspecto pericial puesto que si este no está atendido pues valdría la pena que si los especialistas se encuentran ya sea en Profepa o en la Procuraduría General de la República hubiera un lugar externo que pudiera generar este tipo de especialistas y entonces acudir a tomar un peritaje fuera cuando no contamos con el interno adecuado gracias para comentarios finales tiene la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire muchas gracias yo para romper un poco el tiempo que hemos estado sentados la verdad les quiero pedir un aplauso muy fuerte a todos los que se quedaron porque es el primer foro en donde la gente no se ha ido muchísimas gracias a todos los que están se quedaron y yo no es muy importante que a veces a mi se me va pero las cosas no funcionan si no son en equipo yo quisiera que los compañeros que están presentes y que me ayudaran en este foro que separen Margarita Banderas Alejandro Otero Beatriz Arancibia América García Nayeli Rivera Edgar Morales Laura Ana personal del senador Luis Sánchez por favor párense para que los vean y yo de mi parte párense Bianca Ana decirles muchísimas gracias porque ellos me apoyaron con todo el tema de la logística y porque en esta vida dicen que hay que ser muy agradecidos muchas gracias chavos y por otro lado decirles que si retomo todas y cada una de las propuestas que ustedes hicieron y les quiero pedir para que también ustedes se comprometan y lo puedan apuntar que me pongan como parte integrante de la alianza por el jaguar gracias y la otra porque nos seguiremos viendo yo creo que ahora no les voy a decir ni doctor ni biólogos porque creo que ahora somos amigos y luego nos equivocamos con lo de licenciados y biólogos quisiera comentar algo muy importante que dijo este y la verdad lo entiendo carlos porque yo a veces me he sentido como tú y muchas veces lo platicaba con alejandro carvajal en las diferentes instancias donde estás pues tienes que hacer alianza si no no funciona y comento una anécdota yo fui directora de ecología del estado donde yo participo que es quintana robo benito juárez cancún y tuve que hacer alianza con profepa porque a veces no alcanzaba el dinero para hacer una inspección y yo quiero decirles que pueden revisar mi actuar en la cámara de diputados 62 legislatura en la comisión de medio ambiente todo el tiempo solicité mayor porcentaje para profepa para vigilancia para educación ambiental que lo comentabas tú compañero que es en cuestiones de educación ambiental es nula a nosotros nos llegó muy tarde la educación ambiental lo digo por la gente de mi generación pero no puede ser que en este momento a los niños les falta la educación ambiental y sobre todo el presupuesto siempre y en cada una de estas cosas lo mencionaba y lo quiero decir porque hay que hacerse responsable de lo que uno dice y de lo que uno hace y de lo que uno pues exige así que exactamente las conclusiones yo les digo si me las ven en una semana tomo y acuso o recibo de cada una de estas conclusiones a cada uno de los integrantes de la Cámara de Senadores a cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados de la 62 y de la 63 porque también eso debe ser que ellos reciban con mucho gusto se las entrego porque eso sería uno de mis compromisos y la otra lo que decía Carlos creo que en estos foros a veces hacemos hasta catarsis y reclamamos y bueno muchas veces llegamos hasta más pero yo creo que todos los que están aquí presentes pueden multiplicar los acuerdos que se hicieron en este momento el día de hoy va más allá de un senador de una diputada de un legislador porque los compañeros gracias también a los que nos grabaron y que tuvieron el tiempo las lámparas sonido los compañeros de apoyo fotógrafos muchísimas gracias porque esto lo vamos a hacer llegar y estas grabaciones no van a quedar en un foro de verdad Carlos yo digo Oscar me comprometo a eso porque de verdad hay unos que dicen nos responsabilizamos firmamos convenios y no pasa más si vamos a pasar a más porque ya quedamos que somos parte de esta alianza y por último quiero decir y me emociona también si creo que en esta alianza debemos contemplar como decían mis compañeros de Oaxaca y todos con los que estamos en la mesa tenemos que agregar a SCT por supuesto y a Sectur debe de estar en esta coordinación también de todo lo que ya también dijo la doctora Ivonne creo que hay proyectos que de veras no deberían de aprobarse cuando pones en riesgo a una especie y que ah sí pues sí ponlo y algo que decía el compañero Víctor pues ahí ponlo en tu anexo y la verdad es que no es cierto los legisladores las asociaciones los académicos tenemos que tendernos la mano porque a veces hay gente que hablan incluso digo en otro dialecto y cómo van a llenar un proyecto si no lo pueden plasmar en un formulario y termino diciendo que todas las especies son muy muy importantes es verdad que el jaguar como bien dice Eric puede ser una especie paraguas no para poder protegerlo todo lo demás que porque forma parte de un ecosistema sin embargo todas y todas todas las especies son importantes aquí es la parte que nosotros decimos cómo yo te puedo decir los corales el arrecife las ballenas tiburón ballena que tenemos allá y que bueno si no nos involucramos todos todas las especies estarían en riesgo no nada más las del acero cincuenta y nueve entonces ver la forma en cómo podemos trabajar que estos ecosistemas realmente estén protegidos y que de verdad así como hacemos lo del jaguar ayúdenos con todas las demás especies si tenemos que hacer veinte mil foros para poder responsabilizarnos lo podamos hacer porque nos necesitamos ustedes nos necesitamos nosotros y por último esto que les pido es si ocupan las redes repliquen y dupliquen esto como justo se tomaron los acuerdos y la otra que es un compromiso muy fuerte porque además pues si soy del PRD no me arrepiento porque tengo la oportunidad de trabajar pero quiero atreverme a hacer un compromiso Silvano Aureoles va a tomar protesta como gobernador de Michoacán y te lo digo Rodrigo porque creo que si es importante cuando nosotros decimos se descubrió una especie importante en Michoacán pues yo creo que se podría empezar a hacer cargo nuestro gobernador electo entonces con mucho gusto paso lo paso por escrito también para que luego no diga que nomás fue palabra y también pasarle el recado a Ríos Piter tenemos que responsabilizarnos de lo que decimos pero de manera personal y por otro lado y con esto termino muchísimas gracias a todos los ponentes la verdad hoy aprendimos mucho y termino con algo que decía Mario Benedetti un enorme y grandioso poeta yo creo que si es cierto que hay que pasar de la táctica a la estrategia y cada uno tenemos nuestra estrategia porque si no no funciona un foro nada más en donde hablamos y no llevamos la táctica de la estrategia a los resultados muchísimas gracias y bien para cerrar este foro el grupo de ponentes hará entrega a la diputada de un obsequio simbólico en agradecimiento por la organización de este foro para la conservación del jaguar quisiera entregar este pequeño obsequio quisiera en nombre de todos los ponentes reconocer el esfuerzo que ha hecho la diputada Graciela y todo su equipo así como el senador que nos hizo el favor de abrirnos esta casa del pueblo para hablar de este tema tan trascendente con esta pequeña escultura hecha con mucho cariño de manos de gente mexicana chiapaneca que reconocen todavía el poderío la importancia lo sacro lo sacral del jaguar para agradecerte mucho diputada el hecho de que estés con nosotros sabemos que que es un compromiso real más allá de partidos más allá de tiempos legales y que siempre estás y estarás con nosotros igualmente nosotros contigo y con nuestro compromiso por el jaguar y todas las generaciones muchas gracias en nombre de de todos nuestros colegas de esta forma la sextagésima segunda legislatura de la cámara de senadores les agradece su presencia al foro estrategias para la conservación del jaguar la notificación para que puedan acudir por las constancias de asistencia del foro se les hará llegar vía correo electrónico señalando día y hora para tal efecto a los miembros de prensa que dejaron identificación deben pasar por ella a la secretaría de administración por su presencia y atención gracias y muy buenas tardes gracias test y 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 test una cosa test y test y test y test 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 Gracias.